La gestión de proyectos ágiles ha tenido un gran impulso en los últimos años. Muchas empresas han comenzado a hacer una transición desde la parte predictiva al uso de herramientas ágiles, elaborando proyectos híbridos o inclusive proyectos que son completamente ágiles. Es por eso importante conocer cuáles son estas nuevas herramientas y técnicas que se ocupan en la gestión de proyectos y que están dando muy buenos resultados, sobre todo porque muchas empresas están haciendo justamente esta transición de ocupar proyectos híbridos y proyectos ágiles. Es por eso que he creado este curso. Aquí nosotros vamos a analizar desde cero, desde qué es agilidad, hasta cómo podemos implementar la agilidad en un proyecto, qué herramientas podemos ocupar, cuáles serían los pasos más recomendables para que tú puedas utilizar justamente temas ágiles dentro de tus proyectos, como el objetivo de que al finalizar este video, tú conozcas y puedas implementar temas ágiles dentro de tu proyecto. Mi nombre es Marco Calle, y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. En especial me enfoco a los temas relacionados con el examen CAPM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, además de simuladores, que te ayudarán justamente en tu preparación hacia estas certificaciones. Antes de que inicies con todo el contenido del curso, te recomiendo tres elementos. En primer lugar, en la parte baja de este video encontrarás una línea de tiempo, la cual está dividida en diferentes temas. Te recomiendo que revises los temas en el orden establecido. Sin embargo, si deseas revisar un tema en específico, puedes ir directamente a esa sección dentro de la línea. En segundo lugar, toma apuntes de este curso, ya que mucha información te será bastante útil, y la mejor forma de ir aprendiendo es a través de tomar notas para justamente después poderlas revisar. En tercer lugar, este curso está basado en la guía del PM4R Agile, así que te recomiendo que revises conjuntamente con el curso esta guía y la leas. La guía la podrás encontrar justamente en la descripción de este video, así que te invito a que la descargues y la puedas revisar. Ahora sí, te doy la bienvenida a este curso y comencemos con la primera sección. Introducción a la gestión ágil de proyectos Hola y bienvenido a esta clase. En esta sesión revisaremos una breve introducción a la gestión ágil de un proyecto, la cual es muy ocupada dentro de la industria de desarrollo de software y se ha expandido a otras industrias como la manufactura, la educación, la salud, entre otras. Actualmente la tecnología cambia de manera muy rápida, lo que reduce las barreras de entrada a empresas en diferentes campos dentro de la industria. De esta forma vemos competir organizaciones maduras que poseen un grado de complejidad que no les permite innovar de manera rápida, las cuales compiten con startups de reciente creación pero que son capaces de producir productos que se adaptan a las necesidades de nuestro cliente. Esta velocidad de cambio ha impulsado cada vez más a que las organizaciones busquen incorporar una mentalidad ágil para mantenerse vigentes dentro del mercado. Para comprender cómo surge la mentalidad ágil es importante tomar en cuenta que el trabajo de un proyecto puede ser de dos tipos. El primero, podemos tener dentro de un proyecto un trabajo que sea definible y que tenga un alcance definido. Mientras por otro lado se puede tener también un proyecto en el cual se tenga un trabajo de alta incertidumbre, es decir que no se conozca exactamente cuál es el alcance que va a tener ese trabajo o este proyecto. Revisemos en primer lugar el trabajo definible, en donde se tienen procesos que son claros y que han tenido éxito en el pasado. Un ejemplo de esto puede ser la producción de un automóvil o la construcción de una vivienda, en donde comúnmente los riesgos y la incertidumbre son bajos. De esta forma, este tipo de proyectos permiten tener un enfoque predictivo o tradicional que va a tener mucho éxito en la realización de este tipo de proyectos. Mientras que proyectos en donde se tenga que realizar un nuevo diseño o resolver un problema presenta un trabajo de alta incertidumbre, ya que tiene cambios constantes, además de una complejidad mayor y un riesgo más alto. Para este tipo de trabajo se ha creado el enfoque ágil, para explorar la viabilidad mediante ciclos cortos y adaptarse rápidamente en función de la inspección y la retroalimentación que se tiene durante cada ciclo. Esta mentalidad ágil tomó forma en la publicación del manifiesto ágil presentado en el año 2001, en el cual se definen cuatro valores principales que la metodología ágil tiene. Estos valores son, el primero es dar importancia a los individuos y la interacción entre ellos, más que a los procesos de la herramienta. El segundo es crear software que funcione, más que tener una documentación completa. El tercer valor es realizar una colaboración con el cliente, más que la negociación de contratos, entre otras cosas. Y la última es responder al cambio, más que seguir un plan. Además, dentro del manifiesto ágil se habla también de 12 principios que se manifiestan a través de diferentes prácticas, las cuales son seleccionadas por los practicantes ágiles según las necesidades que tenga el proyecto. Por el momento no te preocupes sobre el manifiesto ágil, ya que en las próximas clases iremos revisando al manifiesto y sus componentes y principios, ya que es muy importante conocerlo, debido a que del manifiesto ágil nace todo lo que viene a ser la metodología ágil. Es muy importante conocer además que los enfoques ágiles y las metodologías ágiles son términos genéricos que abarcan una variedad de marcos de referencia y métodos como vemos en la imagen, en donde tenemos marcos de referencia como Scrum, FDD, XP, entre otros, que son considerados ágiles ya que cumplen con los principios y valores presentados en el manifiesto ágil. En el gráfico podemos ver además que ágil y Kanban son subconjuntos de Lean, esto se debe a que ambos se fundamentan en conceptos de Lean, estos fundamentos son, el primero, centrarse en el valor, el segundo es tener lotes de tamaño pequeño y el tercero es la eliminación de residuos. Una manera de pensar acerca de la relación entre Lean, ágil y el método Kanban es considerar a que ágil y el método Kanban como dependientes del pensamiento Lean. De esta forma tanto ágil como Kanban son parte de un pensamiento Lean y se basan en la reducción de desperdicios, el respeto por las personas, la entrega de valor, la adaptación al cambio y la mejora continua. Para conocer cuál es la importancia que tiene Lean, te invito a que revises los recursos, en donde encontrarás información acerca de Lean Manufacturing y su relación con Toyota, cómo nació y por qué Lean es tan importante dentro de la industria. Es muy importante que consideres lo siguiente, los equipos de proyectos muchas veces encuentran útil mezclar diversos métodos y quedarse con lo que mejor funciona dentro de la organización, esto con el objetivo de obtener el mejor resultado posible, independientemente del enfoque que se utilice. Una vez que conocemos qué es ágil y cómo apareció, es importante conocer ahora qué es la incertidumbre, el riesgo y el ciclo de vida. Si recuerdas, al inicio de la clase hablamos sobre la incertidumbre y el riesgo en un proyecto, y vimos que cuando la incertidumbre es alta también lo es el riesgo que existe, y según esas características definimos cuál es el ciclo de vida más conveniente para nuestro proyecto. En la siguiente imagen, la cual ha sido tomada de la guía práctica ágil del PMI, podemos ver que, cuando existen proyectos en los cuales tenemos requisitos que son de baja incertidumbre y un grado técnico bajo, al proyecto se lo considera como sencillo, ya que tiene los requisitos claros y son estables. En este tipo de proyectos, funcionan de manera muy buena los proyectos con enfoques lineales o tradicionales, también conocidos como predictivos. Mientras que a medida la incertidumbre en los requisitos y el grado técnico aumentan, podemos tener proyectos más complejos, al tener más cambios y un mayor desperdicio de trabajo, provocando aumento de costos y tiempo dentro de nuestro proyecto. Por eso, en este tipo de situación conviene realizar ciclos cortos con entregas de valor incrementales que permitan entender mejor los requisitos. Y el enfoque que cumple con esas características son los enfoques ágiles o también conocidos como adaptativos. Sin embargo, los enfoques adaptativos o ágiles tienen un límite en su aplicabilidad. Cuando la incertidumbre en la tecnología y la incertidumbre en los riesgos son muy altas, el proyecto pasa de ser complejo a ser caótico, y para volver a tener control sobre ese proyecto, es necesario reducir la incertidumbre que existe dentro de las variables del proyecto. Y de esta forma concluimos esta clase de introducción dentro de lo que viene a ser la agilidad de nuestros proyectos. En la siguiente sesión, revisaremos los ciclos de vida de un proyecto y cómo seleccionar el ciclo de vida más adecuado para el proyecto que estamos dirigiendo. Antes de continuar en la siguiente sección, recuerda que puedes apoyar este canal y apoyar este proyecto educativo a través de un like y suscribiéndote a este canal. De esta manera podremos llegar a más personas y que más personas conozcan estas técnicas y herramientas para la gestión de proyectos. Continuemos con la siguiente sección. Selección de un ciclo de vida Hola y bienvenido a esta clase. Hoy veremos los tipos de ciclo de vida que podemos elegir para aplicar a nuestros proyectos basados en la guía práctica ágil que presenta el PMI. Como sabemos, cada proyecto es diferente. Por tal razón es importante conocer cuáles son las características a fin de elegir un enfoque específico para cada tipo de proyecto. De esta manera podemos desarrollar el proyecto con un enfoque o ciclo de vida que nos permita conseguir tener una mayor probabilidad de éxito. Estos enfoques o ciclos de vida son los siguientes. Primero, ciclo de vida predictivo o tradicional Es el enfoque clásico que hemos usado por muchos años. Los ciclos de vida predictivos son aquellos en los cuales el alcance, plazo y costo se planifican por adelantado en etapas tempranas del proyecto para ejecutar todo de forma secuencial. Este enfoque entrega el producto, servicio o resultado al final del proyecto. Veamos un ejemplo de este enfoque. Imagina que eres un arquitecto y llega a tu oficina un cliente que te pide construir un hotel. Este enfoque busca que en primer lugar se establezcan los requisitos y se define el alcance del proyecto de manera muy detallada para evitar tener cambios en el futuro. Una vez se hayan especificado los requisitos, inicias la construcción buscando tener la menor cantidad de cambios posibles, ya que cada cambio afectará a la planificación realizada anteriormente. Es importante considerar que los ciclos de vida predictivos son especialmente útiles cuando tenemos proyectos con una elevada certidumbre en torno a los requisitos de la empresa o del proyecto. Además, este tipo de ciclo de vida es muy ocupado cuando tienes un equipo estable y un bajo riesgo dentro de tu proyecto. El ciclo de vida predictivo es un ciclo secuencial, como vemos en la imagen, ya que iniciamos analizando los requisitos del proyecto y estableciendo un alcance, para luego diseñar y planificar el proyecto. Todo esto lo hacemos en las etapas tempranas de nuestro proyecto y de la forma más detallada posible. Una vez que tenemos el diseño y la planificación, iniciamos con la parte de la ejecución o la construcción del producto o del resultado que queremos obtener. Una vez construido, probamos este elemento y arreglamos cualquier defecto que se presente en esta etapa. Finalmente, realizamos la entrega del producto o del servicio a nuestro cliente. De esta forma, hemos visto cómo es el ciclo de vida predictivo y es importante recordar que este ciclo de vida es especialmente útil cuando tenemos proyectos con una incertidumbre baja, además de que cuando tenemos una incertidumbre baja, también el riesgo es bajo. En este caso, es muy recomendable ocupar un ciclo de vida predictivo. El siguiente ciclo de vida que revisaremos es el ciclo de vida iterativo. Los ciclos de vida iterativos son aquellos en los cuales se repiten las actividades del proyecto en fases o iteraciones y en cada una de ellas se incrementa el entendimiento del producto por parte del equipo del proyecto. En la imagen podemos ver un ejemplo de iteración para una única entrega. Consideremos que vamos a realizar una pintura. Iniciamos el proyecto realizando un análisis de los requisitos que el cliente tiene. Luego presentamos un boceto al cliente en la primera iteración para obtener su retroalimentación. Con la información obtenida en esta retroalimentación, se hace una siguiente iteración en la que se realizan los cambios sugeridos por el cliente. De tal forma que en cada iteración nos acercamos más a lo que el cliente desea o necesita. De este modo, las iteraciones ayudan a identificar y reducir la incertidumbre que existe en el proyecto. De esta manera, resulta muy beneficioso ocupar ciclos iterativos cuando tenemos proyectos con una complejidad alta que incurran en cambios frecuentes, en donde el alcance está sujeto a opiniones de diferentes interesados sobre el producto final. Como vemos, un ciclo de vida iterativo es de una gran utilidad para proyectos complejos. Sin embargo, hay que considerar que los ciclos de vida iterativos pueden tomar más tiempo en ser desarrollados ya que están optimizados para el aprendizaje en lugar de una velocidad de entrega. El siguiente ciclo de vida es el ciclo de vida incremental. Este enfoque proporciona entregables terminados que el cliente puede utilizar de manera inmediata, sin que esto signifique tener el proyecto completo. Como vemos en la siguiente imagen, el cliente en esta imagen tiene bastante claro qué es lo que desea que el proyecto entregue. De esta manera, en cada una de las iteraciones se hará una entrega de una de las partes del proyecto, la cual estará finalizada al 100%, de manera que el proyecto se va completando de manera incremental con cada nueva iteración y nueva entrega. De esta manera se optimiza la velocidad en las entregas, ya que muchos negocios e iniciativas no pueden permitirse esperar todo el tiempo necesario para que el proyecto esté completamente hecho. Existen casos en los cuales el cliente está dispuesto a recibir un subconjunto de la solución completa, y no todo el proyecto. Imagínate que eres el constructor de un conjunto habitacional, en este caso se puede decir que el proyecto es incremental al realizar departamentos y que cada departamento esté construido al 100%. Una vez completaste ese departamento, vas al siguiente. En este caso no es necesario que todos los departamentos estén construidos para que el proyecto quede finalizado, ya que se tiene una mejor velocidad de entrega al ir haciendo entregas parciales, entregas de cada departamento dentro del conjunto habitacional. A cada porción generada en una iteración, se la denomina incremento. Es decir, vamos produciendo porciones del resultado final del proyecto que están contempladas al 100% de tal forma que tenemos el resultado esperado de nuestro proyecto. Y de esta manera concluimos esta primera parte de la revisión de los ciclos de vida de un proyecto. En la siguiente clase revisaremos los ciclos de vida ágiles y los ciclos de vida híbridos. Recuerda que cualquier consulta la puedes hacer en la caja de preguntas. Hola y bienvenido. En esta clase continuaremos revisando los ciclos de vida de proyecto. El siguiente ciclo de vida es el ciclo de vida ágil. Un ciclo de vida ágil utiliza un enfoque que es tanto iterativo como incremental, a fin de refinar los elementos de trabajo y poder hacer entregas con una mayor frecuencia. Los enfoques tanto iterativo como incremental proveen una retroalimentación a fin de planificar mejor la siguiente parte del proyecto. En este tipo de enfoques, así como todos los adaptativos, el equipo del trabajo espera que los requisitos cambien de manera constante. Algo que es importante recalcar es que, dentro de los equipos ágiles, rara vez el equipo se limita a sus prácticas a un solo enfoque. De esta manera existen combinaciones de marcos de referencia generalizadas como la aplicación del marco Scrum, la metodología Kanban y elementos como Extreme Programming XP. De forma que Scrum proporciona una orientación sobre el trabajo pendiente con el uso de Sprint, el Product Owner y el Scrum Master. Mientras el equipo del proyecto ocupa tableros Kanban para ayudar a aumentar su efectividad dentro del equipo. Y para visualizar en mejor forma el trabajo que se realiza. A esto se le puede incluir prácticas como las que presenta XP con los Story Cards o el desarrollo guiado por pruebas, las cuales aumentan la efectividad del equipo ágil. En resumen, la combinación de prácticas provenientes de diferentes puentes produce un resultado sinérgico, con mayor rendimiento que el uso de marcos de trabajo de manera individual o aislada. El siguiente ciclo de vida es el ciclo de vida híbrido, en donde un proyecto no necesariamente puede utilizar un solo enfoque, sino que a menudo se combinan elementos de diferentes ciclos de vida a fin de lograr elementos y objetivos específicos. De esta manera se puede tener enfoques en donde se combinen ciclos de vida ágiles y ciclos de vida predictivos, teniendo de esta manera una mezcla que varía al tener enfoques predominantemente predictivos con algunos componentes ágiles o casos en donde tengamos enfoques ágiles en gran medida con un componente predictivo de menor forma. De esta manera los equipos de proyecto pueden diseñar un ciclo de vida híbrido basado en los riesgos del proyecto. Por ejemplo, imagina un proyecto de construcción, en donde se va a hacer un campus universitario y se va a mejorar y construir varios edificios. Puedes usar un enfoque incremental concentrando los recursos en completar algunos edificios antes que otros. De esta manera se acelera el retorno de la inversión. Cada entregable individual puede tener el alcance y requisito muy bien definido a fin de que solamente para esos edificios se ocupe un enfoque tipo predictivo, con lo cual se puede uno beneficiar de las características que tiene este enfoque especial cuando tenemos un alcance y requisitos que estén definidos. Recuerda, el objetivo de la dirección de proyectos es producir valor dentro del negocio de la mejor forma posible, según el entorno actual, sin importar si se ocupa un enfoque ágil o un enfoque predictivo. La pregunta que debemos hacer antes de iniciar un proyecto y elegir un ciclo de vida es ¿Cómo podemos ser más exitosos? Te recomiendo revises en los recursos de esta clase un video y un artículo con la explicación adicional a estos ciclos de vida. Como esta clase ha tenido bastante información, hagamos un pequeño resumen de las características de cada uno de estos enfoques. El primer enfoque que vimos es el predictivo, el cual tiene requisitos que son fijos. En este las actividades las vamos a realizar una única vez dentro de todo el proyecto, es decir, vamos a planificar una vez, vamos a hacer una sola entrega o vamos a realizar la ejecución del proyecto una sola vez. La entrega es única y la meta de este es gestionar los costos. Un ejemplo es la construcción de una casa. El segundo es el enfoque iterativo. En este los requisitos son dinámicos y las actividades se las va a repetir hasta que todo esté correcto. La entrega es única ya que vamos a entregar el producto una única vez y la meta es tener una corrección de la solución que hemos hecho de la mejor forma. Por otro lado, el ciclo de vida incremental tiene requisitos dinámicos. En este las actividades son realizadas una vez para incrementar todo lo que se ha dado. La entrega es frecuente y en pequeñas partes. Y la meta que se busca con este ciclo de vida es aumentar la velocidad. Finalmente tenemos los enfoques ágiles, en donde los requisitos son dinámicos y las actividades son repetidas hasta que todo esté correcto. Igual, las entregas las hacemos de manera pequeña y frecuente. Y la meta es tener y generar el mayor valor al cliente mediante entregas frecuentes y retroalimentación. Recuerda que esta metodología ágil es de unión tanto del ciclo de vida iterativo como del ciclo de vida incremental. Y de esta forma hemos concluido esta clase. Recuerda que si tienes alguna duda, la puedes hacer en la caja de consultas. Hola y bienvenido a la sección número 2 de este curso. Aquí revisaremos qué es el triángulo ágil, cuáles son los principios y valores que tiene el manifiesto ágil. Hola y bienvenido. En esta clase revisaremos el triángulo ágil. Si recuerdas, en la clase anterior vimos los principios básicos de una mentalidad ágil. Ahora en cambio veremos cuál es el triángulo ágil y cómo se compone. Tal vez muchos conozcan de una premisa dentro de la dirección de proyectos conocida como la triple restricción, en la cual tenemos tres componentes principales a considerar en un proyecto. Estos componentes son el alcance, el tiempo y el costo. Este triángulo nos ayuda a entender que, al mantener fijo uno de estos elementos, ya sea el tiempo, el costo o el alcance, los otros dos tendrán que variar inevitablemente. De esta forma tenemos que, si en un proyecto tenemos un presupuesto limitado, inevitablemente tendremos que variar el tiempo o el alcance para podernos ajustar al costo que esté establecido. O, si el tiempo es un punto que no podemos cambiar, inevitablemente tendremos que modificar el alcance del proyecto y por ende variarán los costos. Según el enfoque que tengamos, este triángulo tendrá fijo uno de estos elementos. Por ejemplo, en el enfoque tradicional o predictivo, tenemos fijo el alcance, es decir, todo el enfoque se basa en establecer un alcance lo más detallado posible al inicio, de manera que no tenga cambios en el futuro. Con este alcance nosotros realizamos la planificación de las actividades definiendo los tiempos y costos. Con este enfoque además, nuestro punto fijo siempre será el alcance, de forma que, si nuestro alcance varía, es decir, los requisitos del proyecto cambian, también cambiará el tiempo del proyecto y el costo, provocando comúnmente cambios e incremento en el tiempo de ejecución y muchas veces incremento en los costos al tener cambios de alcance o cambios de requisitos en el proyecto. Por otro lado, el enfoque ágil mantiene la triple restricción, pero en este caso no tenemos fijo el alcance, sino que lo que tenemos fijo es el tiempo y el costo, de forma que lo que va a variar será el alcance y el alcance dependerá del valor que se le entrega al cliente o a los beneficiarios en cada sprint o en cada iteración. Es importante considerar que el hecho de tener un alcance que sea variable no significa que hoy tendremos una cosa y mañana tendremos otra cosa u otro alcance, sino que conforme se va generando valor en cada entrega, ésta se la revisa, buscando en cada una de las entregas poder lograr los beneficios esperados del proyecto dentro de las restricciones de tiempo y costo. Veamos el siguiente ejemplo. Imagina que trabajas en una empresa de desarrollo de software y tu cliente desea una plataforma de e-learning para el instituto que maneja. En este caso, establecer un alcance fijo al inicio del proyecto resulta complejo debido a que definir un alcance en este tipo de proyectos obliga a desarrollar una lista muy larga de requisitos y que muy posiblemente cambiarán de manera constante conforme el proyecto avanza. Por otro lado, si tenemos un costo fijo o un tiempo fijo, es posible definir un alcance para cada iteración en donde se presente al cliente un producto para su validación y que proporcionará retroalimentación para producir un resultado que entregue valor dentro del tiempo y costo establecido inicialmente. Conociendo esto, podemos concluir que el enfoque ágil es aquel en el cual fijamos el tiempo y el costo del proyecto al inicio, mientras que el alcance dependerá de la entrega de valor que se realiza a los beneficiarios en cada sprint. Y con esto concluimos esta clase. En la siguiente iniciaremos la revisión del manifiesto ágil, cómo se compone, cuáles son sus valores y cuáles son sus principios y herramientas que poseen. Hola y bienvenido. En esta clase revisaremos el manifiesto ágil. El manifiesto ágil es un documento que se elaboró durante una reunión entre desarrolladores y expertos en metodologías de software para tratar las nuevas técnicas y procesos de desarrollo. Esta reunión se llevó a cabo en el año 2001, acuñando el término metodologías ágiles para definir aquellos métodos alternativos a las metodologías tradicionales que eran consideradas demasiado rígidas y que dependían de una planificación detallada para su desarrollo. El manifiesto ágil proclama cuatro valores y doce principios. Estos valores son, el primero, se valora más a los individuos y a su interacción antes que a los procesos y a las herramientas. Es decir, promueve la interacción entre las personas y el crecimiento de las capacidades de cada individuo. El segundo valor es, se valora más los productos que funcionen antes que documentar lo que se supone que debe hacer cada producto. De forma que la agilidad busca realizar entregables, funcionales y no tratar de establecer todos los requisitos del proyecto en un documento al inicio. Tercero, se valora más la colaboración con el cliente antes que las negociaciones que se hacen con ellos. Como vemos, es fundamental que el cliente esté involucrado en el proyecto para brindar su retroalimentación sobre los entregables y de esta forma poder mejorarlo en cada sprint. y no centrarse en los términos de contrato que se tiene con los clientes. Cuarto, se valora más la respuesta al cambio antes que seguir un plan. Es decir, ya no se realiza un plan a largo plazo muy detallado, sino que usamos ciclos cortos para poder cambiar según las condiciones del proyecto y del mercado. Estos cuatro valores se integran en 12 principios que la metodología ágil debe seguir para cumplir con los valores. Es muy importante hacer que estos principios formen parte de nuestro equipo de trabajo y la mentalidad de la empresa para lograr tener un ambiente que sea ágil. Veamos estos 12 principios. Dentro de estos principios tenemos el primero, satisfacer al usuario. La principal prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega temprana y continua de software que tengan valor. El segundo principio es aceptar los cambios. Es decir, son bienvenidos los requisitos cambiantes incluso si llegan tarde al desarrollo. Los procesos ágiles toman al cambio como una ventaja competitiva para el cliente. Tercero, entrega frecuente. Este principio lo que busca es realizar entregas frecuentes al cliente y de esta manera poder hacer retroalimentación a través de periodos cortos de ciclo de vida o de sprints. El siguiente punto es negocios y el equipo juntos. Tanto las personas del negocio como los desarrolladores de software deben trabajar de manera conjunta y de forma cotidiana a través del proyecto a fin de obtener retroalimentaciones y poder hacer mejoras en el proceso y en el producto que se está realizando. El siguiente principio es tener personas motivadas. El poder realizar la construcción de un producto en un entorno que motive a los individuos y se les dé las oportunidades y el respaldo que necesitan ayuda a tener una mayor confianza y que se realicen las tareas de mejor forma. El siguiente principio es conversaciones cara a cara. La forma más eficiente y efectiva de comunicarse es a través de las conversaciones de cara a cara. Esto quiere decir que la agilidad promueve trabajos en equipos presenciales pequeños en los cuales hay una mayor interacción entre las personas. El siguiente principio es tener un producto funcionando. Al tener productos que sean funcionales, estos pueden ser usados por el cliente y verificarse cuáles serán los cambios que se pueden hacer a este producto para mejorar. El siguiente principio es un ritmo sostenible. En los procesos ágiles se promueve que el desarrollo sea sostenible. Los patrocinadores, desarrolladores, usuarios deben tener y mantener un ritmo constante de trabajo de forma indefinida. El siguiente principio es la excelencia técnica. La atención continua a la excelencia técnica enaltece la agilidad y mejora los equipos de trabajo. Otro principio es la sencillez. La simplicidad como arte de maximizar la cantidad y la calidad del trabajo que se hace es esencial en la agilidad. El siguiente principio indica que las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos que son autoorganizados. El último principio indica la reflexión del equipo. En intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser más efectivo y ajusta su conducta en consecuencia. Para concluir esta clase se puede decir que el comprender los valores que tiene este manifiesto e interiorizarlos dentro de la empresa además de aplicar estos 12 principios nos permiten tener empresas que sean más ágiles y se adapten mejor a los cambios constantes existentes en el mercado y la industria. Y con esto concluimos esta clase. Hola y bienvenido a esta nueva sección en donde analizaremos la metodología ágil del PM4R. Hasta ahora hemos revisado cuándo es recomendable usar un enfoque ágil, cuáles son los principios ágiles, la mentalidad ágil y el manifiesto ágil. Todo esto nos sirve para tener una idea de qué es agilidad y por qué es bueno usarla. En esta sección y en la próxima veremos cómo utilizar el enfoque ágil dentro de nuestras organizaciones y empresas. Actualmente existen muchos marcos de trabajo ampliamente utilizados y conocidos. Cada uno de estos permite establecer una estructura para realizar nuestro proyecto. Uno de los marcos de trabajo más utilizados es Scrum, el cual tiene una muy buena acogida y es el framework ágil más utilizado en el mundo. Desafortunadamente resulta muchas veces complejo aplicarlo en nuestras organizaciones, ya que como hemos visto, se requiere de un cambio de mentalidad completo que no se consigue de una manera rápida ni fácil. Déjame contarte una anécdota con Scrum. Hace un par de años conocí a Marcelo, un ingeniero de sistemas que trabajaba conmigo en una empresa de manufactura. Marcelo era muy bueno en el desarrollo de software e inició un emprendimiento de desarrollo de páginas web para empresas dentro de la ciudad. Le iba bastante bien, pero comenzó a tener problemas con los tiempos de entrega y los cambios que los clientes solicitaban, los cuales, comúnmente, se daban al final del proyecto, que era cuando se presentaba la página al cliente, ya con todas las funcionalidades realizadas y lista para la entrega. Por esta razón inició con la implementación de Scrum dentro de su equipo de trabajo, que tenía alrededor de 5 personas, lo cual era perfecto para aplicar Scrum. Pero, el problema que surgió cuando inició con Scrum fue que al no tener experiencia en el framework, ni mucho menos con metodologías ágiles, no sabía por dónde empezar. Así surgió que en una conversación un día me comentó su problema con Scrum y que no conseguía hacerlo funcionar dentro de su empresa. De esta manera, yo le recomendé que utilizara una metodología la cual le vaya diciendo qué hacer de forma secuencial. Yo conocía la guía del PM4R por mis años de estudio de la maestría, la cual contenía una guía con un enfoque ágil que era perfecto para que Marcelo lo aplique. Al usar la metodología, vi como alguien con poco conocimiento en proyectos y de una manera simple, lograba entender los principios y aplicarlos a su proyecto y equipo de trabajo, logrando tener muy buenos resultados. La metodología ágil que ofrece el PM4R, que son siglas de Project Management for Result, es una guía de cinco pasos para aplicar la agilidad a nuestros proyectos, la cual ha sido desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo para las Américas, conocida como BIT, con el propósito de promover el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe a través de una gestión de proyectos adecuada y correcta. La metodología del PM4R está basada en el framework de Scrum, el estándar del PMI y la metodología de Print2 Agile, de forma que es ideal para iniciar con la agilidad de una manera sencilla y fundamentada en las prácticas más importantes y reconocidas a nivel mundial para el desarrollo y gestión de un proyecto. Y por qué no pensar en conocer esta metodología e iniciar una futura certificación, ya que la metodología PM4R aplica las herramientas más útiles y la terminología usada por Scrum y PMI, siendo una excelente forma de conocer los conceptos ágiles y cómo aplicarlos. En el transcurso de esta sección veremos cuáles son los roles, las herramientas, actividades, eventos que debemos realizar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, todo esto basado en la metodología. Hola y bienvenido, en esta clase revisaremos cuáles son los pilares y valores sobre los cuales la metodología del PM4R se fundamenta. Como vimos en las clases anteriores, toda metodología o marco de trabajo ágil se basa en pilares y valores tomados del manifiesto ágil como base para su desarrollo. Iniciemos revisando cuáles son estos valores y pilares sobre los cuales se constituye la metodología del PM4R Agile. El primer pilar es la transparencia, la cual hace referencia a incrementar la velocidad mediante la información que es transparente y visible para todos. Con este principio, tanto el cliente como los miembros del equipo pueden ver y tener acceso a toda la información que se genera dentro del proyecto. El segundo pilar es la inspección. Como vimos, la agilidad se basa en los principios del Lean, es decir, vamos a reducir los desperdicios y justamente realizamos esto mediante la inspección para revisar qué tanto se avanza dentro del proyecto. El tercer pilar es la adaptación, en donde aprendemos de las inspecciones que se realizan y nos adaptamos a los cambios que se generan, tanto en el proyecto a través de los requisitos de nuestros clientes o en el entorno en donde se desarrolla el proyecto. Finalmente, el cuarto pilar es el compromiso con el resultado. Este valor nos invita a que nos apropiemos de la meta, tanto como personas y como equipos, de manera que hagamos todo lo necesario para lograr cumplir con las metas que se plantea el proyecto. De esta manera, los pilares permiten crear una mentalidad ágil dentro de la organización. Seguramente, si tú conoces algo de metodologías ágiles o algo de Scrum, te habrás dado cuenta que existen tres pilares que son base para Scrum, los cuales son la transparencia, la inspección y la adaptación, pero la metodología PM4L Agile agrega uno más que es el compromiso con el resultado, teniendo de esta forma una base sólida sobre la cual se fundamenta la metodología en sí. Estos pilares que sostienen la metodología deben estar sustentados en acciones, las cuales las tenemos que seguir, y son llamadas como valores, teniendo de esta manera seis valores principales dentro de la metodología del PM4R Agile. El primero es tener un desarrollo iterativo que permita manejar los cambios que se presentan y de esta forma crear productos capaces de satisfacer las necesidades de los interesados. El segundo valor es tener un control empírico del proceso, de manera que exista una inspección y adaptación constante en función de los resultados que se obtienen. El tercer valor es promover equipos autoorganizados que tengan un sentimiento de compromiso y responsabilidad alto. El siguiente valor es crear un ambiente de colaboración, ya que es un valor fundamental en el enfoque ágil al buscar crear productos que generen valor a través de la colaboración. El siguiente valor es crear un ambiente en donde se tengan tiempo con restricciones, es decir, el tiempo que se tiene para elaborar el proyecto debe utilizarse de manera eficaz a través de la planificación y la ejecución del proyecto. El último valor es realizar una priorización basada en el valor. Este es uno de los valores que más me gustan, ya que al priorizar los entregables y el trabajo que se va a desarrollar en el proyecto, en función del valor que genera cada uno, nos permite tener resultados mucho más rápido y más tempranos dentro del proyecto. Estos valores y estos pilares son aquellos que nos guiarán durante todo el desarrollo de la metodología ágil que el PM4R representa. Y de esta manera concluimos esta clase, conociendo cuáles son los lineamientos que la mentalidad ágil de nuestro equipo debe tener para implementarla dentro de nuestros proyectos. En la siguiente clase revisaremos cuáles son los roles que se deben tener dentro del proyecto ágil según la metodología del PM4R. Hola y bienvenido a esta nueva clase. En esta sesión revisaremos cuáles son los roles que existen dentro de un proyecto ágil basado en la metodología PM4R. Primero, definamos qué es un rol. Un rol es el papel que cada integrante del proyecto desempeña con sus respectivas responsabilidades y autoridad. Es importante tener en cuenta que estos roles deben ser claros y definidos dentro de tu organización para evitar dificultad en la comunicación o en la toma de decisiones. La siguiente imagen que vemos nos presenta de forma visual los diferentes roles y nos ayuda a entender qué papel juega cada rol dentro del proyecto. Iniciemos revisando el sponsor o patrocinador del proyecto. El sponsor es quien ha patrocinado el proyecto y provee de recursos. Este rol aparece en el PMBOOK y puede ser tu cliente o una gerencia que busca que se realice un proyecto presentado al consejo directivo. En definitiva, el sponsor es quien da los recursos económicos para que el proyecto inicie. Todo proyecto va a tener siempre un sponsor y esta persona será quien debe brindar apoyo y es responsable de facilitar el éxito del proyecto. Una de las responsabilidades del sponsor es además la de ser portavoz frente a la gerencia y la alta gerencia sobre los avances o el estado actual en el cual el proyecto se encuentra. Su autoridad le permite establecer o realizar cambios en el alcance y participar en las revisiones de final de fase así como tomar decisiones sobre si el proyecto continúa o se da por terminado. De esta manera el sponsor o patrocinador es el responsable del resultado del proyecto. El siguiente rol es el dueño del producto o product owner. Si has trabajado con Scrum seguramente te resulta conocido este rol ya que es usado en este marco de trabajo. El product owner o dueño del producto es la única persona que tiene autoridad para decidir sobre las características y funcionalidades que tendrá el producto o resultado del proyecto ya que esta persona es el enlace entre el cliente y el equipo del proyecto al ser el responsable de entender cuáles son las características que el producto debe tener para generar valor a nuestro cliente. El product owner es siempre una sola persona y no un comité dentro del proyecto pero puede representar a varios usuarios o interesados. El éxito del product owner radica en el respeto por parte de la organización y el equipo sobre sus decisiones en el producto los cuales son visibles dentro de la lista de trabajo o backlog product. No te preocupes si no conoces qué es el backlog product ya que lo revisaremos a detalle en las próximas clases. El siguiente rol es el super líder ágil. La metodología PM4R Agile presenta un rol llamado super líder ágil el cual es el coordinador de los líderes ágiles de cada equipo. En muchas organizaciones este líder ágil es también llamado como director de proyectos y coordina a los diferentes equipos ágiles dentro de la empresa. El super líder ágil es un facilitador para que el proyecto se vaya desarrollando a través de la resolución de problemas o impedimentos que se presenten dentro del equipo. El super líder ágil es el responsable de ser el nexo entre el equipo con el product owner y a su vez con el sponsor ya que proporciona asistencia con respecto a los recursos y la autorización de trabajo que se deba realizar debido a que esta persona participa en las reuniones y las decisiones del programa. El siguiente rol es el líder ágil. El líder ágil es el dueño del proceso y toma un papel muy similar al del scrum master ya que es el responsable de gestionar los obstáculos o impedimentos que el equipo tiene. Esta persona coordina las actividades necesarias para la planificación, revisión, inspección y retrospectiva con el super líder ágil y el dueño del producto o product owner. Finalmente tenemos el equipo del proyecto quienes son los responsables de definir la forma en la que se ejecuta el trabajo. Su número de integrantes debe ser reducido y estar co-ubicados. Esto quiere decir que deben trabajar en un mismo lugar físico. Estos equipos además deben ser multifuncionales y autodirigidos. Como hemos visto, una metodología ágil funciona cuando el equipo del proyecto adopte una mentalidad ágil. Esto significa que el equipo sea autoorganizado, es decir, que los miembros del equipo se comprometan, resuelvan conflictos y trabajen hacia una meta común. De esta forma la responsabilidad del éxito del proyecto es compartida. Además, los equipos son pequeños, de entre 3 a 9 personas para que la comunicación sea mejor. Es importante considerar además que los miembros del equipo puedan hacer de todo, con lo cual se reducen los cuellos de botella y sea posible compartir la carga laboral. De esta manera, si deseamos tener un equipo de trabajo de alto desempeño, se debe fomentar un ambiente laboral en el cual se pueda crear una visión compartida para el equipo, establecer metas realistas, limitar el equipo a menos de 9 participantes, construir un sentido de identidad del equipo y finalmente proveer un liderazgo fuerte. Ahora vamos a revisar cuál es la relación que existe entre el equipo y el líder ágil. Dentro de los proyectos de desarrollo, generalmente se tiene un líder ágil y un equipo por cada componente del proyecto. Un líder ágil que utiliza una metodología PM4R Agile reconoce que el equipo del proyecto son quienes realizan el trabajo y logran el valor para la organización y no el líder. El rol del líder ágil es el de proveer lo que el equipo requiera, el de quitar los impedimentos y desempeñar tareas de apoyo para maximizar la productividad. El líder ágil debe tener el liderazgo de servir al equipo a través de 5 acciones precisas que son 1. Proteger al equipo de las interrupciones. En segundo lugar, el líder ágil debe remover los impedimentos al progreso. El tercero es limitar el equipo a menos de 9 personas. La cuarta acción que debe realizar el líder es la de comunicar la visión del proyecto cada vez que sea necesario y finalmente proveer lo que necesite el equipo para hacer su trabajo. De esta forma, el líder ágil no es un elemento de control para la toma de decisiones, sino que es el encargado de que las cosas sucedan para que el equipo progrese y cumpla con los objetivos del proyecto. Y de esta forma hemos revisado cuáles son los roles que el equipo ágil tendrá. En la siguiente clase revisaremos cuáles son las herramientas que podemos utilizar y cómo podemos aplicarlas dentro de nuestro proyecto. Hola y bienvenido. Hasta el momento hemos revisado los roles que influyen dentro de un proyecto ágil, cuál es su importancia y el papel que desempeñan. Pero además de tener un equipo con los roles que hemos visto, es importante utilizar herramientas y actividades que nos permitan priorizar, planificar y realizar los trabajos necesarios para generar valor en nuestro proyecto. Iniciemos revisando cuáles son las herramientas que el PM4R recomienda se utilicen dentro de un proyecto con enfoque ágil. Lo primero que debemos hacer es conocer cuáles son los trabajos que se deben realizar y lo más importante, en qué orden lo vamos a hacer. Recuerda que la agilidad busca obtener resultados de manera temprana y rápida, de forma que brinden valor al poco tiempo de iniciar el proyecto. Para lograr esto necesitamos realizar la optimización de los trabajos que se ejecutan mediante una lista de trabajos priorizado conocido también como Backlook Product. El Backlook Product o lista de trabajo priorizado es un concepto utilizado en Scrum que permite obtener de forma ordenada las necesidades del producto. Es responsabilidad del Product Owner o dueño del producto mantenerlo actualizado en conjunto con el equipo del proyecto a fin de que siempre se maximice el valor de forma que tendremos una lista priorizada en función del valor que cada elemento aporta para cumplir con el objetivo del proyecto. Esta lista de trabajos priorizada es actualizada de manera constante en cada sprint y se ajustan las prioridades en función de las necesidades del proyecto y el ambiente en el cual se desarrolla el proyecto. Para comprender de mejor forma el esquema del Backlook Product veamos la siguiente imagen. Imagina que cada una de las características defectos historias de usuario casos de uso y requerimientos de un producto están representadas en cada bloque de la lista de trabajos priorizados dentro de la imagen. Si te fijas podrás ver que los bloques son más delgados en la parte superior y más gruesos conforme llegamos a la base. Esto significa que los requerimientos principales son más detallados y se colocan en la parte superior debido a que estos trabajos son los que se realizarán de manera prioritaria. Mientras que los elementos más gruesos son menos urgentes y a los cuales no los detallamos aún porque no aportan un gran valor al inicio del proyecto o al sprint que vamos a desarrollar. Sin embargo esto puede cambiar conforme se avance en el proyecto. Recuerda en el Backlook Product no vamos a tener elementos con descripciones muy detalladas sino que al contrario indicaremos los principales requisitos y características que necesitamos para que el equipo sea quien establezca cómo resolver o desarrollar cada elemento. Si detallamos mucho un elemento lo que sucede es que estaríamos estableciendo un alcance lo cual nos hace que nuestro proyecto deje de ser ágil y se convierte en un proyecto con enfoque tradicional. Esto es algo muy común que se da y uno de los errores que generalmente se cometen al aplicar agilidad en un proyecto. Además es importante recordar que la lista de trabajo priorizada nunca está completa y siempre es posible agregar nuevos componentes a ella para generar valor dentro del producto. La siguiente herramienta es el plan PM4R Agile. Esta herramienta me parece muy útil ya que nos permite descomponer los trabajos priorizados y controlar nuestro avance. Esto debido a que el plan PM4R Agile nos incentiva a estimar los tiempos de duración de cada tarea. Si una tarea tiene una duración mayor a la del sprint que es de dos semanas esta tarea se divide en partes más pequeñas que serán programadas para los próximos sprints. Para comprender mejor esta herramienta veamos el siguiente ejemplo. En la imagen podemos ver un tablero con el trabajo que se realizará en los próximos tres meses. Este trabajo está dividido en seis sprints de dos semanas cada uno. En cada sprint se colocan las tareas que se realizarán durante ese tiempo. Este plan es realizado por el equipo del proyecto, el dueño del producto y el líder ágil. Para realizar el plan PM4R se utiliza una técnica del PMI llamada EDT que nos permite descomponer el trabajo priorizado del backlog product en partes más pequeñas conocidas como tareas. Si quieres conocer cómo realizar un EDT revisa la sección de recursos en donde encontrarás información adicional. Como experiencia personal te puedo decir que muchos frameworks ágiles como Scrum por ejemplo nos dan una serie de reglas las cuales nos indican qué necesitamos hacer en un proyecto pero no nos dicen cómo tenemos que hacerlo. Es por esta razón que me gusta la metodología del PM4R ya que nos dice cómo hacer las cosas y nos da una guía paso a paso para seguirla. Ahora veamos la siguiente herramienta que es el sprint. En esta clase esta palabra ha sido muy mencionada y seguro estás con la duda de qué significa. Para comprender qué es un sprint recordemos que un enfoque ágil está compuesto por un enfoque tanto iterativo como incremental. Si recordamos el enfoque iterativo son ciclos que se repiten comúnmente estos ciclos están compuestos por una etapa de diseño construcción pruebas y la revisión. En cada sprint vamos a ir creando un producto mejor que genere valor. En la metodología PM4R estos sprints tienen una duración de dos semanas realizados dentro de un plan ágil que se desarrolla a lo largo de tres meses. La siguiente herramienta que revisaremos son los trabajos del sprint. La metodología PM4R define al trabajo del sprint como el resultado que se obtiene en las dos semanas que dure el sprint. Este resultado o producto posee características tanto funcionales y reales que puede generar el valor esperado. El producto o resultado obtenido se inspecciona mediante la revisión del sprint en donde se revisa que el trabajo cumpla con los requisitos establecidos por el dueño del producto siendo rechazados o aceptados al ser inspeccionados. Los trabajos que son rechazados regresan al value product o lista de trabajos priorizados para su programación en el próximo sprint. Recuerda, los trabajos no deberían ser rechazados de manera frecuente ya que eso reflejaría que existe una deficiencia en la planificación de los mismos. En resumen, la metodología PM4R tiene cuatro herramientas que serán utilizadas durante el proyecto. Estas herramientas son primero el backlog product o lista de trabajo priorizado en la cual colocaremos los trabajos de manera ordenada según su importancia que se desarrollarán dentro del proyecto. La segunda herramienta es el plan PM4R Agile desarrollada por el equipo en la cual están colocados los trabajos que se desarrollarán durante los próximos tres meses. La tercera herramienta es el sprint el cual es un ciclo de trabajo del proyecto con una duración de dos semanas. Y finalmente la cuarta herramienta son los trabajos del sprint que son los resultados que se obtienen del sprint para su inspección. Finalmente el conocer estas herramientas nos indican qué utilizar durante el proyecto pero también necesitamos conocer cuándo es decir cuándo se debe utilizar cada una de estas herramientas o artefactos durante la ejecución de nuestro proyecto. Para conocer cuándo utilizarlas es necesario conocer las actividades o eventos en donde aprenderemos en qué momento de proyecto utilizaremos cada una de estas herramientas. Hola y bienvenido a esta nueva clase en donde vamos a revisar cuándo y en qué momento del proyecto utilizaremos las herramientas que vimos en la clase anterior. La metodología del PM4R Agile usa el nombre de actividades a los espacios de tiempo en los cuales el equipo se va a reunir para priorizar planificar o revisar el trabajo que se realiza. Presta mucha atención a la palabra clave reunir debido a que las actividades son reuniones entre los diferentes participantes del proyecto. Como un dato es bueno conocer que el concepto de actividades se basa en los eventos que utiliza Scrum y cuya utilidad principal es la de reducir la cantidad de reuniones para mejorar la productividad de cada una de estas al establecer cuál será el objetivo de cada reunión dentro de cada sprint además de tener una duración establecida. Las actividades que el PM4R establece son las siguientes la primera es el análisis de los elementos existentes de planificación del proyecto como su nombre lo indica en esta actividad de reunión lo que vamos a realizar es analizar la información que el proyecto tiene actualmente sobre la planificación en la imagen podemos ver un gráfico con cuatro componentes los cuales son el talento humano las entradas las técnicas y las salidas esta imagen resume quiénes serán los participantes en la reunión dentro de la parte de talento humano cuál es la información que necesitamos para la actividad dentro de las entradas qué técnicas serán las que utilizaremos en la reunión y qué obtendremos al final de la actividad en la parte de salidas de esta manera en esta actividad participarán los interesados claves del proyecto los miembros del equipo el patrocinador los contratistas existentes y cualquier otra persona cuya participación sea importante para analizar la información los insumos o entradas de planificación existentes estas pueden ser por ejemplo el POA o plan operativo anual la EDT estructura de desloce de trabajo y cualquier otro elemento de planificación que el proyecto tenga las técnicas que se utilizan para conseguir una participación adecuada entre los participantes son las reuniones y el criterio de expertos que nos permite desglosar el trabajo del proyecto a fin de obtener como salida de esta actividad la EDT revisada y mejorada si eres nuevo en el mundo de proyectos muy posiblemente no conozcas qué es la EDT cuál es su utilidad ni cómo se desarrolla no te preocupes déjame decirte que la EDT o WBS en sus siglas en inglés es una herramienta que el PMI utiliza para descomponer el proyecto en paquetes de trabajo que son un conjunto de tareas que generan un entregable para comprender la importancia y utilidad de esta actividad imagínate a todos los interesados claves del proyecto entre los que tenemos el cliente el equipo el ente de financiamiento y el patrocinador sentados en una mesa en la cual se va a discutir y establecer qué debe contener el proyecto al indicar cuáles serán los entregables que se buscan que el proyecto genere al tener a los interesados principales cada uno aportará ideas que permitirá entender mejor qué entregables darán mayor valor al proyecto y de esta forma comprender qué se va a desarrollar esto es lo que permite realizar la EDT en los recursos podrás encontrar un video que pertenece al curso de gestión de proyectos planifica tus proyectos desde cero en donde se aborda la gestión de proyectos con enfoque tradicional y se explica cómo construir un EDT así como su utilidad dentro de un proyecto recuerda que para tener proyectos exitosos hay que utilizar las herramientas y enfoques que mejor funcionen en el proyecto al adaptar las prácticas que se requieran por eso te recomiendo complementes su conocimiento con la gestión de proyectos tradicionales para que de esta manera convienes y utilices las mejores herramientas y técnicas según el proyecto que estés manejando al terminar con esta actividad lo que obtendremos será la EDT completamente desarrollada y corregida la siguiente actividad que vamos a revisar es la selección de los trabajos priorizados en esta actividad lo que se hace es utilizar la EDT elaborada en la actividad anterior de la cual se seleccionará los trabajos prioritarios para los próximos tres meses esto de acuerdo a la metodología PM4R Agile la cual recomienda este tiempo para proyectos que son de desarrollo esta actividad se desarrolla mediante una reunión en la cual el talento humano que participa serán los interesados claves el dueño del producto el super líder ágil y el equipo de proyecto los cuales van a analizar los entregables y paquetes de trabajo de forma que se seleccionarán los prioritarios la entrada principal será la EDT elaborada además del cronograma y presupuesto que tiene el proyecto recuerda que un proyecto ágil está restringido a un tiempo y un presupuesto establecido por el patrocinador según lo cual seleccionaremos y priorizaremos el trabajo que debemos realizar para esta actividad se utilizarán técnicas como las reuniones y el criterio de expertos que nos ayudará a definir y priorizar los trabajos que se van a desarrollar cada trabajo seleccionado debe ser priorizado en función del valor que aportan a los objetivos del proyecto y deben cumplir con tres características principales las cuales son primero los trabajos seleccionados deben ser críticos para el proyecto segundo los trabajos deben ser prioritarios y tercero los trabajos deben ser alcanzables en el tiempo definido una vez que realicemos esta actividad obtendremos la lista de trabajos priorizados o Backlook Product para los próximos tres meses la siguiente actividad es el desarrollo del plan ágil en esta reunión vamos a desarrollar el plan ágil que usaremos para los próximos tres meses de forma que los seis sprints en los cuales se divide el proyecto tengan establecidas las tareas a realizar en esta etapa participarán como talento humano el equipo de trabajo el dueño del producto el super líder ágil los líderes ágiles y los contratistas en caso existan usaremos como entradas para esta reunión la lista de trabajos prioritarios que se elaboró en la actividad anterior y para realizar esta actividad se pueden utilizar reuniones en donde utilicemos técnicas como la descomposición que nos permite dividir los trabajos en elementos más pequeños o que nos permitan realizar estimaciones de la duración y el costo de las tareas para realizar una estimación se pueden utilizar herramientas como la estimación análoga la cual se basa en la experiencia de proyectos similares anteriores y criterios de expertos de esta actividad se obtiene el plan PM4R Agile que aplicaremos durante el proyecto si deseas conocer más sobre las estimaciones como calcularlas y usarlas en tus proyectos revisa la guía del PM4R la cual la encontrarás dentro de los recursos además de que puedes encontrar una explicación más completa en el curso gestión de proyectos planifica tus proyectos desde cero en donde se aborda la gestión de proyectos basado en un enfoque tradicional como vemos estas actividades nos permite construir nuestro proyecto de esta manera hasta el momento hemos revisado las tres primeras actividades en la siguiente clase revisaremos las siguientes que están relacionadas con el sprint y la inspección del trabajo hola y bienvenido a esta clase en esta ocasión continuaremos revisando las actividades que se usan dentro de la metodología PM4R Agile revisemos ahora la ejecución del sprint este evento hace referencia al trabajo que el equipo ya ha realizado durante el sprint durante la ejecución es importante considerar la comunicación que se tiene ya que debe ser precisa y eficaz para esto es útil tener grupos de trabajo co-ubicados es decir que trabajen todos en el mismo lugar de manera que exista una interacción cara a cara que sea nutrida por conversaciones informales en este evento intervienen el equipo del trabajo el líder ágil y los contratistas que existan a su vez utilizaremos como entrada el plan PM4R Agile que fue desarrollado anteriormente en esta actividad puedes utilizar reuniones criterios de expertos y herramientas de comunicación como son los correos o las llamadas telefónicas entre otras para ejecutar el trabajo se recomienda utilizar en cada sprint un tablero en el que de manera gráfica los miembros del equipo y otros interesados puedan ver el avance que se tiene durante el sprint de una manera fácil y rápida mediante el uso de herramientas llamadas de baja tecnología y alto impacto como la que vemos en imagen en donde en la primera columna se colocan todos los trabajos por hacer al inicio del sprint todos los trabajos que se van a desarrollar y se han planificado para las próximas dos semanas estarán colocadas en esta columna en la columna por hacer conforme se inicia la ejecución de los trabajos estos se moverán hacia la segunda columna en donde tendremos todos los trabajos que estarán en proceso y finalmente cuando estos trabajos estén completos culminados y aceptados pasarán a la columna de completado este tablero que utilizamos se le conoce también con el nombre de Kanban y aplicado correctamente permite tener una fuente de información que muestra cuáles son los cuellos de botella en el flujo de trabajo además este tablero permite de forma simple y gráfica conocer el avance del proyecto y tener la información de manera transparente para todo el equipo si deseas conocer más sobre Kanban y este tipo de herramientas puedas revisar en los recursos en donde encontrarás información adicional la siguiente actividad es la revisión del sprint esta actividad se realiza una vez finalizado el sprint mediante una reunión en la cual el equipo presenta el trabajo desarrollado al dueño del producto y al líder ágil durante esta reunión revisamos el trabajo completado al final del sprint y se verifica si cumple o no con los criterios de aceptación establecidos por el dueño del producto en esta actividad tenemos como entrada los trabajos completados durante el sprint las técnicas que utilizaremos son la inspección las reuniones y el criterio de los expertos cada trabajo debe cumplir los criterios de aceptación definidos por el dueño del producto al inicio del sprint de esta manera tenemos como salida los trabajos del sprint tanto aprobados como los que son rechazados es muy importante considerar que si un trabajo es rechazado esto no significa que será incluido en el próximo sprint sino que regresa a la lista de trabajos priorizados en donde se analizará si se incluye o no dentro del próximo sprint finalmente la última actividad son las retrospectivas del sprint una vez que se conoce cuáles son los trabajos aprobados y rechazados durante el sprint vamos a realizar la retrospectiva la cual es una oportunidad que el equipo de proyecto tiene para discutir de las cosas que se han realizado bien y las cosas que se han hecho mal durante el sprint de manera que esto nos permite poder crear un plan de mejoras para ser utilizadas en el próximo sprint además de poder compartir las lecciones aprendidas los participantes dentro de esta actividad son el equipo el líder ágil y el dueño del producto las entradas son los resultados del sprint y se utilizan las reuniones así como el criterio de expertos para realizar debates que permitan establecer qué se hizo bien y qué se hizo mal durante el sprint las retrospectivas tienen como objetivo identificar primero las mejores prácticas que el equipo debe seguir utilizando en los próximos sprints segundo las mejoras que se pueden hacer en los procesos es decir cuáles son las cosas que el equipo debe empezar a realizar en el próximo sprint y tercero conocer cuáles son los problemas y obstáculos que se han presentado durante el sprint de manera que se identifique qué cosas el equipo debe dejar de hacer toda esta información que se genera dentro de esta reunión permite recopilar lecciones aprendidas y oportunidades de mejora el líder es el responsable de tomar nota de los problemas y obstáculos descritos por los miembros del equipo para resolverlos si algún obstáculo o problema no puede ser resuelto por el líder ágil este debe escalar el problema al super líder ágil o si el obstáculo se mantiene debe escalar incluso al patrocinador recuerda el rol del líder ágil es de servir y por ende debe buscar la solución de los problemas y obstáculos que el equipo tiene de esta manera hemos revisado todas las actividades que la metodología PM4R representa ahora hagamos un pequeño resumen de estas actividades para poder recordar cuáles son y cuál es su función la metodología PM4R representa seis actividades que se deben desarrollar dentro del proyecto entre las que tenemos la primera analizar los elementos existentes de planificación del proyecto esto a fin de obtener una EDT que descomponga el proyecto en entregables la segunda actividad es la de seleccionar los trabajos prioritarios utilizando la EDT elaborada se realiza una reunión con los interesados clave en donde se van a seleccionar los trabajos prioritarios que serán realizados durante los próximos tres meses y se colocan en la lista de trabajos prioritarios la tercera actividad es el desarrollo del plan ágil PM4R una vez la lista de trabajo prioritario es definido el equipo en conjunto con el dueño del producto eligen qué trabajos serán entregados al final de cada sprint luego de esto el equipo descompone estos trabajos en tareas estima la duración y selecciona cómo será realizada cada una de las tareas la cuarta actividad es la ejecución del sprint es el trabajo que se va a realizar por parte del equipo en el cual es muy importante tener una comunicación y reuniones que sean efectivas mediante el uso de tableros que permitan conocer el avance de las tareas que se están realizando la quinta actividad es la revisión del sprint una vez que el sprint termina el dueño del producto y el líder ágil en conjunto con el equipo inspeccionan los trabajos completados por el equipo para determinar si estos serán aprobados o rechazados finalmente la última actividad es la retrospectiva del sprint todo el equipo se reúne para revisar qué cosas son las que se van a mantener qué cosas son las que posiblemente se puede mejorar y cuáles son los obstáculos a solventar en el siguiente sprint con este resumen hemos terminado de revisar las actividades hasta ahora conocemos qué herramientas utilizar cuándo utilizarlas según las actividades y finalmente lo que nos falta es revisar cómo las podemos aplicar para eso en la próxima sección vamos a utilizar una metodología de 5 pasos para que la apliques en tus proyectos ágiles y de esta manera lo que debes hacer es seguir estos pasos para aplicar agilidad en tu organización o proyecto vas a ver que esta metodología es bastante simple y te servirá muchísimo en tus proyectos hola y bienvenido hasta el momento hemos revisado qué es la mentalidad ágil cuáles son las herramientas y las actividades que se desarrollan dentro de la metodología del PM4R Agile ahora ha llegado el momento de poner todo esto en práctica es por esto que en esta sección vamos a revisar cuál es la metodología que el PM4R ofrece para elaborar un proyecto según los lineamientos de la parte de agilidad el PM4R establece una metodología simple de 5 pasos que al ser utilizadas de manera secuencial te permitirá implementar la agilidad en un proyecto completo o en alguna de las fases del proyecto que vayas a realizar en las clases de esta sección vamos a utilizar la metodología PM4R Ágil en un proyecto completo pero si vas a los recursos tendrás acceso a una serie de videos de acceso gratuito que el PM4R ofrece en el que se explica un ejemplo en el cual se va a utilizar esta metodología ágil en una fase de un proyecto ahora que hemos visto esto vamos a ver cuáles son los pasos de la metodología y los pasos que componen esta metodología son los que vemos en la imagen siguiente en los cuales tenemos en primer lugar el análisis de los elementos existentes de planificación del proyecto en este primer paso vamos a revisar la información existente del proyecto y vamos a mejorar la EDT en caso de que exista si la EDT no ha sido elaborada todavía elaboraremos una en esta fase como vemos la siguiente etapa será la selección de trabajos prioritarios en este segundo paso seleccionaremos y priorizaremos los trabajos y entregables establecidos en EDT para los próximos tres meses de trabajo aquí crearemos una lista de trabajos seleccionados los cuales estarán priorizados considerando tres características que son en primer lugar la prioridad del trabajo en segundo estableceremos si es crítico y por último veamos o veremos si este entregable o este trabajo es alcanzable el siguiente paso será el desarrollo del plan PM4R Agile una vez que ya tenemos priorizados los trabajos según el valor que tiene cada entregable para el proyecto el tercer paso que vamos a desarrollar será el plan PM4R Agile en el cual el equipo del proyecto va a decidir cuáles serán los entregables y el trabajo que se va a realizar en cada uno de los seis sprints que durará esta iteración cada sprint tendrá una duración de dos semanas y en cada uno de estos sprints colocaremos las actividades y trabajos que realizaremos una vez que hemos realizado el desarrollo del plan PM4R Agile el cuarto paso será la asignación participativa de responsabilidades durante este paso ya con el plan definido se va a establecer responsables para cada una de las actividades planificadas de esta manera cada miembro del equipo se auto asigna tareas para el sprint que va a iniciar es muy importante esto ya que cada miembro del equipo será el que decida qué actividades va a realizar y por último tenemos la implementación del plan PM4R Agile el quinto paso que se va a realizar será la ejecución de los trabajos establecidos en cada uno de los sprints en este paso vamos a realizar las tareas de revisión e inspección ágil en diferentes momentos del sprint una vez que hemos visto cuáles son los pasos que vamos a realizar al aplicar la metodología que el PM4R establece es importante considerar algunas actividades previas que se deben realizar antes de iniciar con el primer paso que la metodología establece estas actividades previas serán las siguientes en primer lugar es recomendable tener entrevistas previas con los interesados claves de proyecto estos interesados claves pueden ser los gerentes clientes el patrocinador contratistas los miembros del equipo y los beneficiarios del proyecto en estas entrevistas que vamos a realizar se busca tener una idea clara de los desafíos y oportunidades del proyecto además de los riesgos y factores que puedan afectar la ejecución y que no estén especificados en la información oficial que el proyecto tiene además con estas entrevistas buscamos conocer cuáles serán los trabajos que los interesados consideran como prioritarios y críticos para los próximos tres meses que es el tiempo que establece la metodología para la iteración ágil estas entrevistas deben ser coordinadas con un tiempo de antelación la metodología PM4R Agile recomienda que se coordinen estas entrevistas con un mes de antelación y esto es algo muy importante debido a que debemos establecer quiénes son los actores principales del proyecto así como quiénes son los patrocinadores los contratistas principales entre otros de manera que se pueda contar con una agenda de entrevistas esta agenda de entrevistas debe permitir que por lo menos dos semanas antes de hacer las entrevistas se envíen ya las invitaciones a las diferentes personas que van a participar y de esta manera contar con su confirmación dentro de la agenda deberá contar elementos como el nombre de los invitados su posición dentro de la organización el número de teléfono el correo electrónico y el lugar en donde se llevará a cabo la entrevista estas entrevistas se recomiendan se realizan de manera presencial aunque si por temas de logística resulta complejo obtener una entrevista presencial es posible utilizar reuniones virtuales durante la entrevista tenemos que identificar dos cosas que son sumamente importantes las cuales son los retos y oportunidades del proyecto así como sus soluciones y los trabajos prioritarios para cada uno de los interesados esto es muy importante y esta es la razón por la cual vamos a realizar la entrevista y es para conocer cómo va a funcionar el proyecto el PM4R recomienda además que para el desarrollo del plan PM4R Agile se realice un taller de dos días con los interesados y un facilitador de la metodología en el cual realizaremos los pasos que vimos anteriormente de manera que el plan que se obtiene tenga la participación activa de los interesados claves el beneficio que obtenemos de estas reuniones y de estas entrevistas así como del taller es lograr el compromiso con los interesados de esta manera ellos van a participar activamente dentro del proyecto y de esta manera vamos a poder conocer cuáles son las expectativas que tiene el cliente además nos va a permitir conocer cuáles son los trabajos prioritarios que el proyecto va a tener y conocer más acerca del proyecto y del producto que se va a desarrollar es por eso que resulta muy importante realizar este tipo de entrevistas este tipo de comunicación y este tipo de talleres con todos los interesados y de esta manera cerramos esta primera clase de esta sección hola y bienvenido en esta clase vamos a revisar el contexto del ejemplo que realizaremos en el cual se aplican los 5 pasos de la metodología PM4R Agile en este caso imagina que tú eres el gerente de una pequeña empresa que se dedica a publicidad y marketing online tu empresa ofrece los servicios de construcción de páginas web y el marketing de negocios locales en esta empresa tienes un equipo de trabajo formado por 4 programadores 2 ingenieras de marketing un líder ágil y un dueño de producto considera además que tu empresa está realizando algunos proyectos en paralelo tu equipo de trabajo es un grupo comprometido que trabaja bien y tiene un sistema de comunicación cara a cara el cual es suficientemente bueno ya que trabajan de manera cubicada aunque por la pandemia han tenido que utilizar el teletrabajo tú como gerente tomas el rol de patrocinador y serás el responsable de brindar los recursos económicos al proyecto y facilitar su éxito ya que si el proyecto no funciona el cliente no volverá a confiar en la empresa una vez que conocemos cuál es la estructura de la empresa en la cual trabajas conozcamos el equipo de proyecto y el proyecto que tendremos que desarrollar imagina que tu organización llega a una persona llamada Camila Cueva quien es propietaria de una empresa de fabricación de ropa para la industria de la manufactura siendo su producto principal la elaboración de overoles para empresas de trabajo su empresa es familiar y tiene alrededor de 10 personas que trabajan con ella además de los equipos y espacio físico adecuado para esta actividad Camila lleva 7 años en esta empresa y tiene dos clientes principales que son dos empresas de manufactura quienes compran de manera mensual el 80% de su producción y el 20% restante comúnmente es vendido a través de su tienda física la pandemia del coronavirus ha afectado su negocio ya que sus ventas se han reducido en un 90% debido a que sus clientes principales han cerrado y han despedido a una gran parte del personal esta situación le tiene al borde de la quiebra una realidad que muchas empresas están atravesando actualmente Camila ha expresado que no quiere cerrar ni despedir a sus colaboradores así que ha buscado una opción ha evaluado alternativas ha realizado un análisis de fortalezas oportunidades y debilidades conocido como Foda y ha concluido que la mejor opción para su empresa es realizar un giro de negocio de este análisis Camila ha decidido que lo mejor será reducir la producción de overoles e iniciar la producción de artículos para la industria hospitalaria estos artículos son los mandiles para los doctores mascarillas sábanas etc Camila tiene analizado el mercado y los productos que va a vender además ha revisado y conoce que no tendrá que invertir mayor cantidad de dinero en estos en equipos debido a que su infraestructura ya está montada y el personal que tiene le permitirá cambiar el giro de negocio de una manera rápida pero tiene un gran problema y es que aún no tiene clientes ni conoce sobre el mercado hospitalario sabe que muchas personas de su ciudad podrían comprar sus mascarillas y artículos pero conoce que el tiempo juega en su contra ya que necesita comenzar a tener ventas lo más pronto posible caso contrario no podrá mantener a sus trabajadores y tendrá que cerrar debido a que los fondos de contingencia y emergencia que tiene su empresa han comenzado a consumirse Camila no puede buscar nuevos clientes porque debe estar en la gestión del proceso de su negocio y conoce que su forma tradicional de buscar clientes es un proceso que toma mucho tiempo ya que ella visita a los clientes para mostrar sus productos y espera se concrete una venta pero en este ambiente que tenemos no es factible esta forma de ventas debido a las restricciones de movilidad es por ello que ella busca a una empresa que le ayude con el tema de marketing en especial el marketing digital ya que de esta forma es el cliente quien buscará a la empresa al ver una publicidad bien direccionada algo que le permitirá vender de manera más rápida al llegar de forma masiva a potenciales clientes por eso quiere hacer una campaña de publicidad que le entregue valor de manera rápida ya que necesita que las ventas de sus productos que ahora están en alta demanda sean conocidos y le generen ingresos de manera urgente tú como gerente de la empresa de marketing conoces sobre publicidad la gestión de tecnologías y la gestión de proyectos pero nunca habías manejado un proyecto en el cual tengas que publicitar la venta de artículos hospitalarios en donde necesites tener resultados tan rápidos en un ambiente tan cambiante pero conoces la capacidad de tu equipo y aplicas diferentes buenas prácticas en gestión de proyectos que han resultado muy eficientes y eficaces en diferentes entornos lo cual permitirá ayudar a Camila a tener un proyecto que sea exitoso este es el contexto del proyecto el cual tiene como objetivo crear campañas publicitarias que le permitirán tener resultados de manera rápida a Camila para conseguir esto vamos a utilizar los 5 pasos que la metodología PM4R Agile presenta en la próxima clase realizaremos un análisis que la metodología PM4R Agile no exige pero que es de gran utilidad ya que analizaremos que tipo de enfoque es el que mejor se adapta al proyecto que estamos analizando según un modelo conocido como el modelo Cinefin este análisis no es obligatorio pero ayudará a entender que tipo de proyectos tenemos en nuestras manos además de que nos permitirá conocer que enfoque se adapta al escenario que tenemos y dará mejores resultados hola y bienvenido en esta clase vamos a definir cómo seleccionar el mejor enfoque para este proyecto para eso usaremos el modelo Cinefin el cual es muy útil y nos permite conocer qué ciclo de vida es el más adecuado para nuestro proyecto el paso que vamos a hacer ahora no está dentro de la metodología que el PM4R establece pero es muy bueno ya que nos permite conocer y nos permite comprender que no todos los proyectos son iguales y que existen diferentes enfoques que serán más o menos útiles según el ambiente en el que se desarrolla el proyecto una vez que conocemos el contexto en el cual el proyecto se va a desarrollar ahora veremos qué es el modelo Cinefin el modelo Cinefin es ampliamente conocido en la actualidad entre la comunidad ágil este modelo representa las cinco situaciones en las cuales una organización puede encontrarse y cada una de estas situaciones determinará la manera en la que debemos actuar en definitiva este modelo Cinefin resulta muy útil para saber en qué momento nosotros tenemos que ocupar un enfoque ágil o un enfoque tradicional o predictivo en función del tipo del proyecto y la organización en la que estemos trabajando para comprender mejor este modelo Cinefin a continuación vamos a ver una imagen en la que está definido este modelo en donde vemos que existe una división de cuatro cuadrantes que son el primer cuadrante es el cuadrante simple en este escenario todos los que van a realizar el trabajo conocen cómo hacer las cosas y cómo resolver los problemas aquí existe muy poca incertidumbre y conocemos todo el proceso su estructura es fácil de comprender para todos además de que el comportamiento de los elementos es muy predecible en este cuadrante vamos a tener las siguientes variables que son en primer lugar la comprensión para nosotros los proyectos que se encuentran dentro de este cuadrante son fáciles de entender y en segundo lugar el comportamiento en donde los que se encuentran los proyectos que se encuentran dentro de este cuadrante son predecibles ya que sabemos qué hacer y el resultado que obtendremos si se cumplen estas dos variables nuestro proyecto es simple como un ejemplo tenemos la construcción en serie de un mismo producto imagina la línea de producción de vehículos de Toyota en donde todos conocen cuál es el proceso es fácil de entender para ellos además de que es predecible ya que conocen qué hacer y el resultado que se obtendrá el siguiente cuadrante es el de complicado en este escenario el proyecto no es fácil de comprender para nosotros ya que necesitamos la ayuda de un experto pero por otro lado el comportamiento es predecible aquí vamos a ver las siguientes variables que son la comprensión para nosotros como dijimos anteriormente este proyecto no es fácil de entender y necesitamos la ayuda de un experto que conozca del tema para que nos asesore hay que considerar que en este escenario existen expertos o existen personas a las cuales podemos preguntar y a través de su conocimiento plantearnos cómo realizar nuestro proyecto la siguiente variable es el comportamiento en este no es 100% predecible pero podemos generar un plan que nos ayude a predecir algunos resultados un ejemplo de proyectos complejos son los de la construcción por ejemplo un puente en donde vamos a necesitar de un experto que conozca cómo construir el puente ya que ha hecho antes proyectos similares de manera que nos orienta a través de un plan que ha sido generado y podemos seguir este plan comúnmente sigue una secuencia o un modelo predictivo en este dominio tenemos estándares como los que indica el PMI con el PMBOOK además de metodologías como la que presenta PRINCE 2 por otro lado tenemos el entorno complejo en los entornos complejos no sabemos con anticipación si una determinada solución va a funcionar solo podemos experimentar y ver qué resultados se presentan y según eso adaptarnos según la inspección que vamos realizando en este entorno o en este cuadrante vamos a tener las variables de comprensión para nosotros en primer lugar en la cual no es fácil de entender y no existe un experto que nos pueda asesorar es necesario experimentar para comprender el problema y convertirnos nosotros en los expertos a través del aprendizaje constante y la experimentación por otro lado la segunda variable que es el comportamiento en este cuadrante podemos decir que no es posible predecir cuál será el resultado de manera certera ya que es desconocido y tendremos que ver qué pasa en función de la experimentación que vamos realizando cuando nos encontramos en un entorno complejo las soluciones que se basan en estándares o las recomendaciones de expertos no garantizan la solución la única manera de generarlos es realizar ciclos de prueba y error en los que ensayamos posibles respuestas evaluamos su impacto y actuamos según esta información este es el ámbito en donde es recomendable usar enfoques ágiles caracterizados por un desarrollo de la solución de manera iterativa e incremental y basados en un enfoque empírico existen varios ejemplos para este tipo de proyectos en la industria del software en donde los cambios del mercado son constantes y no es posible predecir el resultado de manera temprana y por lo tanto resulta difícil establecer un plan a largo plazo en el cuarto cuadrante tenemos el entorno caótico los contextos caóticos requieren de una respuesta inmediata es el clásico apagar incendios que tenemos en muchas empresas el creador de este modelo Dave Snowdet explica que un estado caótico se caracteriza por la ausencia de restricciones y es necesario crear cierto orden para poder pasar de un estado caótico a un estado complejo en resumen este modelo de Cinefin nos ayuda a comprender la complejidad de un proyecto de esta forma si tenemos un modelo caótico como vemos en imagen con actividades que no siguen ninguna estrategia ni ningún sentido es necesario que busquemos orden dentro de estas y establecer restricciones para de esta manera llegar a un estado complejo en el cual podamos experimentar mediante ciclos cortos de prueba y error a través de actividades que sigan una secuencia lógica y un objetivo una vez que hemos experimentado y tenemos experiencia en el problema es posible pasar a un estado complicado en donde se pueda generar buenas prácticas para realizar las actividades ya que seremos expertos dentro del área de este problema y por último una vez que estas buenas prácticas han sido probadas por algún tiempo es posible establecer las mejores prácticas y tener un estado en donde todos conocen qué hacer y se han establecido procesos muy claros que nos permiten llegar a un estado simple y de esta forma concluimos esta clase como vemos hemos aprendido qué es el modelo Cinefin y su importancia dentro de la selección de un ciclo de vida para un proyecto en la próxima clase aplicaremos estos conocimientos a nuestro ejemplo en donde veremos en qué estado está nuestro proyecto y cuál es el mejor enfoque para que nuestro proyecto sea exitoso hola y bienvenido a esta nueva clase ahora que conoces el modelo Cinefin y cómo nos ayuda a establecer el mejor enfoque para nuestro proyecto revisemos nuestro ejemplo veamos en primer lugar cuáles son las variables que vamos a revisar y como vimos anteriormente las variables serán la comprensión para nosotros y el comportamiento en primer lugar revisemos cuál es la comprensión para nosotros del proyecto que estamos yendo a realizar la comprensión que tenemos es la siguiente este proyecto no es tan fácil de comprender debido a que la empresa aunque ha realizado campañas de marketing por varios años nunca ha realizado un trabajo de promoción de productos relacionados al ámbito hospitalario y dentro de la organización no hay un experto a quien se le pueda solicitar asesoría en marketing para estos artículos de la rama de la salud además debido a las restricciones de tiempo y presupuesto no es posible comenzar a buscar un experto que nos asesore ahora la segunda variable que vamos a revisar es el comportamiento en este proyecto no conocemos si las posibles soluciones que se van a experimentar van a tener resultado o no por ende debemos hacer ensayos de prueba y error para conocer cómo el mercado va a actuar además debido al entorno por la enfermedad los hospitales están en un estado atípico así que no hay un comportamiento claro del mercado ya que es muy cambiante por esta situación con estas dos características de nuestro proyecto establecida vemos que el escenario que mejor se nos describe es el escenario complejo ya que tenemos que experimentar debido a que no conocemos el comportamiento ni existe una comprensión de qué solución se debe aplicar una vez analizado todo esto vemos que el mejor modelo que se adapta es el escenario complejo y el modelo que podemos ocupar en este tipo de escenarios será un modelo ágil y por ende vamos a ocupar acá la metodología que estamos revisando actualmente la cual es la del PM4R Agile y de esta manera se justifica el por qué vamos a utilizar este tipo de metodología para nuestro proyecto como conclusión podemos decir que usar el modelo Cinefin nos enseña que cada problema y proyecto debe ser analizado para elegir el mejor enfoque existen proyectos como los de construcción en donde el estándar del PMI se vuelve muy efectivo al tener planes claros para realizar la ejecución y el control del proyecto una característica que es bastante interesante en los proyectos que son predictivos es que vamos a definir el alcance y los requisitos de manera temprana esto debido a que los costos de hacer algún cambio dentro de estos tipos de proyectos son muy altos por ejemplo imagínate tener que cambiar un puente a la mitad de su construcción y que vamos a ubicarla en otro lugar o cambios en su estructura este tipo de costos son muy altos y por ende no es recomendable hacer cambios de alcance o requisitos en este tipo de proyectos debido a que el cambio va a tener un costo muy alto y por tanto es muy importante que el alcance sea claro y aprobado por el cliente para evitar estos problemas por eso este tipo de prácticas son muy buenas y recomendables para entornos complicados por otro lado las prácticas ágiles se usan en donde el costo de cambio es bajo es muy importante esta parte el costo de cambio es bajo por ejemplo en una campaña de marketing o en el desarrollo de software ya que es posible por un valor relativamente bajo cambiar el código o implementar una nueva estrategia según los resultados de la experimentación que vamos a realizar de esta forma podemos experimentar y por eso son perfectas para entornos complejos en donde vamos a realizar una experimentación constante para establecer si nuestros productos prototipos programas o estrategias presentan valor al cliente y de esta forma hacen que el proyecto sea exitoso y con esto hemos terminado esta clase hola y bienvenido a esta nueva clase en esta sesión vamos a iniciar con el primer paso de la metodología PM4R el cual es el análisis de los elementos existentes de la planificación muy posiblemente te estés preguntando de donde sale la información existente del proyecto ya que estamos iniciando el proyecto y muy posiblemente no sepas de donde sale esta información la metodología PM4R Agile determina que los elementos iniciales del proyecto nacen del trabajo previo realizado al analizar el proyecto y ver cuál es su viabilidad tanto económica como tecnológica este análisis se obtiene a través de la evaluación del proyecto en el cual se revisa si el proyecto es económicamente viable y si las razones por las cuales se realiza el proyecto son las correctas es muy importante realizar un análisis de proyectos para estar seguros de que el trabajo que vamos a realizar realmente cumple con los objetivos de la organización y no sea un elefante blanco como el caso de muchos proyectos existentes en los recursos de esta clase podrás encontrar un artículo sobre la evaluación de proyectos para profundizar un poco más sobre este tema si regresamos a nuestro ejemplo recordemos que Camila ya realizó un análisis de mercado ella desarrolló un análisis Foda para su empresa elaboró además un análisis económico que le permitió conocer cuál es el presupuesto que puede destinar a este proyecto definió cuál es su punto de equilibrio la tasa interna de retorno conocida como TIR el valor actual neto entre otros valores que le van a servir para la toma de decisiones esta es la información existente del proyecto que será utilizada en este primer paso tú como patrocinador que conoces de la metodología PM4G ya has organizado una serie de entrevistas con Camila el dueño del producto y el equipo que ha sido designado para este proyecto de manera que conozcan cuál es la situación los desafíos y las oportunidades que el proyecto presenta en estas reuniones previas se ha especificado que Camila requiere que el proyecto esté funcionando en menos de tres meses ya que es el tiempo que tiene para mantener la empresa en pie además de que el presupuesto será de 7 mil dólares el objetivo principal es incrementar las ventas de sus nuevos productos e incursionar en nuevos mercados fuera de su ciudad para darse a conocer y buscar posición de marca en función del presupuesto de tu cliente las capacidades de tu empresa los objetivos y prioridades del cliente han definido el siguiente equipo disciplinario para que esté en este proyecto este equipo estará integrado por Josefina como líder ágil el equipo estará conformado por Raúl Mirasol y Ricardo quienes trabajarán de manera exclusiva en este proyecto por otro lado el proyecto tendrá también la participación de ti como patrocinador y de José como dueño del producto quienes trabajan además en otros proyectos adicionales a este finalmente al ser un proyecto pequeño y al tener únicamente un solo equipo no necesitamos un super líder ágil así que en este caso ocuparemos únicamente el líder ágil tanto Josefa como líder ágil y el equipo ágil estarán dedicados por completo a este proyecto como única prioridad ahora revisemos cuáles son los procesos de trabajo una vez definido el equipo de trabajo el cual comúnmente está en función de los componentes del proyecto el equipo inicia el análisis de los elementos existentes del proyecto en este caso el equipo revisará el análisis FODA de la empresa el catálogo de productos de esta nueva línea los cronogramas existentes y la información adicional que se tenga dentro del proyecto como pueden ser los cronogramas y los presupuestos un punto muy importante en este paso es revisar y mejorar la EDT conocida también como estructura de los E de trabajo en este caso Camila no ha desarrollado o no ha elaborado previamente una EDT ya que no conoce cómo hacerla ni tampoco entiende su utilidad o beneficio es por eso que en este paso al no tener una EDT existente lo que vamos a hacer es realizar una de esta manera luego de que el equipo haya analizado la información existente vamos a generar una reunión en la cual deberán participar el equipo del proyecto el cliente que en este caso es Camila y si existen expertos que nos puedan ayudar también a resolver algunas consultas o dudas en nuestro caso vamos a contactar con un consultor en el área de ventas de insumos médicos para conocer sus recomendaciones y poder elaborar la EDT algo que es importante y que debemos recordar en el momento de elaboración del EDT es que deben participar todos los interesados claves del proyecto es decir participarán el dueño del producto el líder ágil el patrocinador y si existen contratistas o expertos también deben participar todo esto con la finalidad de tener un EDT que permita que toda la información sea transparente a todos los participantes que están en el proyecto y de esta manera recoger la información de los diferentes actores involucrados en el proyecto con estos conceptos principales conocemos de qué se trata este primer paso en la próxima clase vamos a realizar la EDT para conocer cuáles son sus componentes y cómo se realiza es muy importante que recuerdes que el entregable de este primer paso va a ser la EDT del proyecto la cual si existe previamente va a ser mejorada y del caso de no existir va a ser elaborada hola y bienvenido a esta nueva clase en esta sesión vamos a elaborar la EDT de nuestro proyecto para iniciar debemos conocer qué es la EDT y la EDT es una herramienta que aparece en el PMBOK del PMI que nos permite desglosar o dividir un proyecto en partes más pequeñas esto nos sirve para tener partes más manejables que nos permitan estimar tanto los costos y el tiempo de cada uno de los entregables que tenemos que dar en el proyecto recordemos que un entregable es un producto o servicio que el proyecto va a desarrollar y entregar al cliente comúnmente un proyecto está compuesto por varios entregables en primer lugar veamos cómo desarrollar una EDT para desarrollar una EDT es muy importante considerar tres reglas que son fundamentales conocidas como las reglas de oro estas reglas son la primera la regla del 100% para completar cada uno de los productos del EDT se debe completar cada paquete de trabajo la segunda regla es el desloce de un elemento cada uno de los elementos debe ser dividido en al menos dos elementos si no es posible no lo deslozo y lo dejo en ese nivel la tercera regla es el lenguaje de los entregables un paquete de trabajo es el resultado del esfuerzo no es el esfuerzo en sí por ejemplo colocaremos página web desarrollada y no desarrollo de la página web de esta manera vamos a colocar el resultado y no la actividad que vamos a realizar ahora que conocemos cuáles son las reglas para elaborar un EDT realicemos la EDT de nuestro proyecto recuerda que la EDT debe ser elaborada con la participación de todos los integrantes y todos los involucrados que tengan una alta influencia dentro del proyecto si los interesados no participan la EDT no tendrá el valor esperado y por tanto este ejercicio no tiene sentido ya que no estaremos alineando el trabajo a los resultados que estos interesados esperan dentro del proyecto ahora realicemos la elaboración del EDT al realizar esta reunión con todos los interesados que en nuestro caso son Camila como interesado clave al ser el cliente el experto en las ventas de insumos médicos llamado Luis y el equipo completo del proyecto hemos desarrollado la siguiente EDT en la imagen podemos ver la descomposición del EDT que hemos realizado la cual está compuesta por dos componentes principales que son la infraestructura y el marketing para este ejemplo utilizaré una plataforma llamada draw.io que nos permite realizar la EDT de una manera mucho más fácil en el primer componente que es infraestructura tenemos dos entregables principales que son la página web construida y la web optimizada dentro de la página web construida vamos a tener los siguientes paquetes de trabajo que son la tienda online implementada la sección de blogs y noticias realizada los módulos de Google Analytics configurados la configuración con diferentes formas de pago y un menú en el cual podamos seleccionar el idioma de la página si recordamos las reglas de desarrollo tenemos que considerar que cada entregable se puede dividir en dos partes como mínimo lo cual lo vemos que se ha cumplido dentro de este EDT de la misma forma debemos cumplir con la regla del 100% de esta forma únicamente cuando tengamos todos los paquetes de trabajo listos podremos decir que el entregable página web construida está completo y en tercer lugar tenemos que escribir estos componentes de entregables como resultados como vemos en el ejemplo finalmente como conclusión este ejemplo el cual es bastante simplificado resume de forma muy breve como nace el proyecto y sus componentes ahora imagina que no es un proyecto tan pequeño como este sino que vamos a realizar un proyecto en el cual están involucrados un banco con 100 agencias y desea mejorar la velocidad de transacciones te darás cuenta que la esencia de elaboración de este primer paso es la misma vamos a evaluar alternativas establecer la información previa del proyecto como son el POA la EDT y la estrategia de la empresa esta información es la que usaremos en el primer paso de la metodología ya que utilizaremos toda esta información para crear la EDT si es que esta no existe y si existe dentro de la información previa lo que haremos será revisar y mejorar esta EDT como ves los proyectos nacen de análisis previos y necesidades del negocio lo cual en nuestro caso utilizaremos como la información previa que servirá de entrada para desarrollar el proyecto y poder establecer cuáles serán los trabajos que se deben desarrollar para crear de esta manera la EDT o mejorarla con la finalidad de que este aprendizaje sea mucho más interactivo te invito a que completes la siguiente tarea en la cual vas a tener que terminar de construir la EDT que hemos visto coloca los entregables que creas que puedan ser incluidos y su desglose además te recomiendo que si puedes lo hagas con alguien o algún compañero recuerda que no te limites a este proyecto si tienes un emprendimiento puedes realizar la EDT de tu emprendimiento o de tu empresa o de algún proyecto personal que tengas en los recursos encontrarás información que el PM4R ofrece para que puedas completar esta tarea hola y bienvenido a esta nueva clase en la cual revisaremos el paso número 2 de la metodología del PM4R Agile en esta sesión vamos a revisar la selección de trabajos prioritarios en donde va a existir una reunión en la cual el equipo en colaboración con el líder ágil y el dueño del producto van a seleccionar cuáles serán los trabajos a realizar dentro de los próximos tres meses al momento de seleccionar los trabajos hay que tener presente que cumplan con tres características principales las cuales son la primera los trabajos deben ser prioritarios es decir van a tener preferencias sobre los otros en segundo lugar los trabajos que vamos a seleccionar deben ser críticos lo que significa que deben ser de gran importancia y requieren una atención urgente y finalmente la última característica que vamos a revisar dentro de los trabajos será que deben ser alcanzables esto es importante ya que debemos estar seguros que el trabajo que vamos a realizar se pueda lograr una vez que conocemos todos estos puntos que son muy importantes comencemos con la creación de la lista de producto en este punto el líder ágil guiará al equipo para seleccionar los paquetes de trabajo de la EDT desarrollada anteriormente además de la EDT es importante tener el cronograma del proyecto y el presupuesto referencial del mismo para poder seleccionar correctamente ya que pueden existir paquetes de trabajo de un valor alto que afectarían al presupuesto en el desarrollo de nuestro plan en nuestro caso se estableció previamente por parte del cliente que es Camila que el presupuesto no debe superar los 7 mil dólares y el plazo de entrega del proyecto es de 3 meses así que con estos datos ya revisados vamos a realizar la selección de los trabajos prioritarios ahora veamos cómo realizar la elaboración de la lista de trabajos prioritarios para realizar esta lista será necesario analizar cada uno de los paquetes de trabajo y decidir cuáles serán realizados dentro de los próximos 3 meses esta selección es discrecional y no obedece a ninguna regla en específico ya que depende de cada proyecto lo que sí se recomienda es que cumpla con las 3 características vistas anteriormente la lista de trabajos priorizados para los próximos 3 meses en nuestro proyecto será la siguiente en el componente infraestructura montada revisemos cuáles son los paquetes de trabajo que vamos a realizar iniciemos con la página web construida dentro de la cual tenemos la tienda online implementada este paquete de trabajo es prioritario para iniciar las ventas a través de la plataforma además es crítica ya que de ella dependen otras características y es alcanzable por lo tanto va a entrar dentro de la lista de trabajos priorizados el siguiente paquete de trabajo el cual es la sección de blog se ha definido mediante reunión que no es prioritaria ni crítica en este momento del proyecto así que no no lo consideramos para la realización en este momento por otro lado la gestión de las estadísticas del módulo analytics de google es prioritario crítico y alcanzable ya que nos va a servir para ver el progreso de nuestras campañas en cuarto lugar tenemos la configuración de múltiples plataformas de pago la cual a través de la reunión se ha definido que es prioritaria crítica además de que llega a ser alcanzable ya que nos servirá para realizar las transacciones de nuestros potenciales clientes mientras que la función de elección del idioma principal de la web insertado no es una funcionalidad prioritaria ni crítica en este momento del proyecto en el componente de optimización de la página web al analizar con el equipo se ha definido que la actividad que se incluirá será primero el SEM de la página web realizado el cual es una actividad de que permite promocionar la página web a través de medios de pago realizados a google para posicionar la página web esta actividad permite tener resultados rápidos por lo cual es alcanzable se vuelve un paquete de trabajo prioritario y crítico el resto de paquetes de trabajo no son prioritarios en este momento y tampoco son críticos además de que algunos no son alcanzables ya que la mayoría tienen un tiempo para obtener resultados mayor a tres meses como es el caso de la optimización SEO ahora para que practiques te invito a que realices la tarea de esta clase en esta tarea vas a tener que completar la lista de trabajos priorizados o crear tu propia lista de trabajos priorizados de tu proyecto personal o tu emprendimiento recuerda que en los recursos de esta clase podrás encontrar información adicional que te ayudará a crear esta tarea además de que podrás ser descargada la tarea completa en la sección de tareas hola y bienvenido a esta nueva clase como recordarás en la clase anterior ya definimos los paquetes de trabajo priorizados para realizar en los próximos tres meses ahora vamos a realizar una reunión en la cual el equipo de trabajo va a determinar cuáles serán los elementos de la lista de trabajos priorizados que se desarrollarán en cada uno de los sprints que realizaremos el plan PM4R Agile que vamos a realizar está compuesto por seis sprints de dos semanas cada uno recuerda que un sprint es una caja de tiempo definido para esta metodología en dos semanas aunque la puedes acoplar para las necesidades del proyecto en el cual vamos a completar un trabajo que entregue valor y que presente un producto que se pueda utilizar por parte del cliente es importante que recordemos que para cada uno de los sprints siempre existirá un objetivo del sprint que se debe cumplir y mantener recuerda que el sprint únicamente será por terminado al final de este periodo de tiempo que en nuestro caso será de dos semanas sin importar si el producto ha sido completado o no esto es muy importante ya que debemos terminar el sprint únicamente cuando el periodo de tiempo o la caja de tiempo haya concluido es muy posible que mientras realizas este paso vayas encontrando que mientras coloquemos los paquetes de trabajo en cada uno de los sprints existan paquetes de trabajo que tengan una duración mayor a dos semanas si tenemos este caso lo que el equipo hará será conversar con el líder ágil a fin de que te guíe para descomponer este paquete de trabajo en elementos más pequeños y de esta forma puedan ser usados en este sprint y los elementos faltantes sean colocados en el próximo sprint ahora que conocemos de qué va este paso desarrollemos el plan PM4R de nuestro proyecto para realizar este plan lo que haremos será en una pared o pizarra vamos a dividir en seis columnas que representarán los seis sprints de dos semanas cada uno que tendremos durante los tres meses que durará este proyecto dentro de cada una de las columnas que son los sprints vamos a colocar tanto la fecha de inicio como la de fin esta será nuestra plantilla sobre la cual los miembros del equipo y es muy importante considerar esto ya que los miembros del equipo serán los únicos que colocarán los trabajos representados por post-it en cada una de las columnas a fin de desarrollar un plan para los próximos tres meses de trabajo algo que se debe considerar es que debemos tener mucho cuidado con la carga de trabajo en cada uno de los sprints a fin de que tengamos una carga balanceada debido a que existe una tendencia de colocar la mayor carga de trabajo en los sprints iniciales y finales sin hacer una carga balanceada en todos los sprints una vez que el equipo ha colocado la carga de trabajo en cada uno de los sprints este cuadro deberá ser validado tanto por el dueño del producto como el líder ágil es muy importante que el plan sea realista ya que este es un compromiso que el equipo debe cumplir ahora realicemos el ejemplo de nuestro plan PM4R como vemos en la imagen vamos a dividir en seis columnas la lámina que tenemos cada una representará un sprint para los próximos tres meses de duración en el primer sprint vamos a colocar la tienda implementada este será nuestro primer paquete de trabajo que vamos a realizar en el segundo sprint vamos a hacer dos paquetes de trabajo que serán la estrategia de contenidos creada y la configuración de múltiples formas de pago mientras que en el tercer sprint vamos a realizar el módulo de analytics además en este sprint queremos realizar el paquete de trabajo de presencia digital pero esta actividad nos va a tomar más de dos semanas por lo tanto lo que vamos a realizar será dividirla en tres partes las cuales serán presencia digital en instagram presencia digital en facebook y creación de landing page de esta manera en este tercer sprint vamos a colocar otro paquete de trabajo que será la realización de la presencia digital en instagram como ves en este plan solo los miembros del equipo son quienes deciden que se va a realizar y el orden en el cual los paquetes de trabajo serán desarrollados además es el equipo quien será el encargado de realizar las estimaciones para la realización y consecución de estos paquetes de trabajo mientras que la validación de estos paquetes de trabajo colocados será realizada por el líder ágil y el dueño del producto quienes analizarán y aprobarán este plan debido a que el dueño del producto es quien conoce las necesidades del cliente y puede solicitar al equipo que un paquete de trabajo sea desarrollado en sprint más tempranos o tardíos según las necesidades que existan ahora ya conoces cómo realizar este paso en la tarea de la siguiente clase vas a tener que poner en práctica estos conocimientos y terminar el ejemplo que estamos haciendo aquí si tienes un proyecto propio o un emprendimiento completa tu plan PM4R Agile según las necesidades que tenga tu proyecto antes de concluir esta clase seguramente tendrás una duda y es cómo el equipo puede estimar cuál es la duración de una actividad o cómo saber la velocidad que tiene el equipo y esta es una excelente pregunta debido a que es fundamental conocer cuál es la velocidad de nuestro equipo para eso ocuparemos una técnica conocida como planning poker la cual es muy ocupada en scrum con esto podemos definir cuál es la velocidad de nuestro equipo hola y bienvenido a esta nueva clase si recuerdas en la clase anterior revisamos cómo desarrollar el plan PM4R Agile y vimos cómo resultaba bastante simple en su forma ya que el equipo decide cuál serán los paquetes de trabajo que se desarrollarán en cada uno de los sprints de manera que el equipo tiene la libertad de crear su plan y la secuencia en la cual se realizarán las actividades sin embargo existe algo que es muy importante y es considerar que el equipo también debe estimar los tiempos de cada una de las tareas que se deben desarrollar de forma que sea equilibrado además se necesita establecer cuál será la velocidad del equipo para tener un sprint que sea equilibrado y alcanzable ahora viene la pregunta cómo podemos realizar una estimación en un proyecto en el cual el alcance va a cambiar y va a ser ajustado constantemente además de que no tenemos experiencia realizando proyectos similares anteriormente con esta pregunta en nuestra mente veamos lo siguiente en nuestro ejemplo vemos que el equipo no tiene experiencia en desarrollar campañas de insumos para el sector del área de la salud y por eso se ha contratado a un experto para orientar pero como no tenemos mayor experiencia va a resultar difícil establecer estimaciones correctas es por eso que en esta clase revisaremos una herramienta conocida como planning poker en donde no vamos a estimar los tiempos de duración de una tarea sino lo que vamos a hacer es comparar la dificultad que tiene un paquete de trabajo con otro paquete de trabajo y de esta forma no vamos a tener que decidir cuánto tiempo va a tomar una actividad sino que vamos a definir la dificultad que tiene esta al compararla con otra de la cual conocemos cómo realizarla conozcamos el planning poker el planning poker es una técnica de estimación que no se indica dentro de la metodología PM4R Agile pero resulta muy útil y es muy ocupada en el mundo de Scrum esta técnica es ocupada para determinar la velocidad de un equipo ya que realizamos la comparación de la dificultad de las diferentes tareas historias de usuario o paquetes de trabajo que tenemos dentro de nuestros sprints veamos cómo funciona el planning poker en el planning poker se utilizan diferentes series para asignar valor a cada uno de los paquetes de trabajo la serie que comúnmente se ocupa se la conoce con el nombre de serie de fibonacci esto nos sirve ya que si tenemos un paquete de trabajo en el cual le asignamos una dificultad de 55 puntos y a otro paquete de trabajo le colocamos una dificultad de 56 esto no nos permite contemplar cuál es la diferencia entre la dificultad de un paquete de trabajo con otro y al poder no definir cuál es la diferencia entre un 55 o un 56 debido a que no existe mayor cambio nos van a resultar muy similares y por ende no vamos a poder establecer correctamente cuál es mayor o cuán mayor viene a ser una tarea con otra pero si utilizamos una serie de fibonacci existirán diferencias más notorias entre cada paquete de trabajo ya que si tenemos un paquete de trabajo con una dificultad de 55 puntos un trabajo de menor dificultad tendrá un valor de 34 mientras que uno más complejo tendrá un valor de 89 con lo cual si existe una diferencia mayor y nos va a resultar mucho más fácil poder compararlos esto es muy útil ya que el mismo Jeff Sutherland quien fue el creador del marco de trabajo Scrum recalca que los humanos no somos buenos para estimar pero si para comparar por ejemplo si vemos dos personas de pie no vamos a poder determinar la estatura exacta de cada una de las personas pero si vamos a poder decir sin ningún error quién es mayor y quién es más pequeño lo mismo pasa con las tareas y paquetes de trabajo de un proyecto ya que va a resultar muy complejo determinar con exactitud cuánto tiempo durará una tarea ya que dependerá de muchos factores como por ejemplo quién es el responsable si esta persona tiene experiencia en realizarla o no ya que una persona con experiencia va a realizar la tarea de una manera más rápida que una que no la posea es por eso que con esta técnica no vamos a determinar cuánto es la duración de un paquete de trabajo sino cuál es la dificultad que tiene esta tarea comparada con otra de esta manera los pasos que vamos a seguir para poder realizar una estimación con el planning poker serán en primer lugar reunirnos con los miembros de nuestro equipo en segundo vamos a establecer cuáles serán los paquetes de trabajo más pequeños y menos difíciles aquel paquete de trabajo que todos conozcamos como hacer a este paquete de trabajo como tercer paso vamos a asignarle un valor según la serie de Fibonacci comúnmente se le asigna un valor entre dos o tres ya que mientras vamos realizando los diferentes sprints pueden aparecer tareas menos complejas y difíciles a las cuales podremos asignarles valores más pequeños a esta tarea que todos los miembros del equipo saben cómo realizar se la conoce como pivote como último paso vamos a comparar todos los paquetes de trabajo con este pivote y le vamos a ir asignando valores a cada una de las tareas que vamos a realizar ahora veamos cómo usar el planning poker en un proyecto para realizar esta estimación lo primero que vamos a hacer como dijimos anteriormente será reunir a todos los miembros del equipo para poder utilizar cartas reales o una aplicación web para realizar este juego una vez que todos los miembros del equipo están reunidos vamos a establecer cuál es el paquete de trabajo que todos conocen cómo realizar todos tienen muy claro cómo se ejecuta y por ende como todos conocemos cómo realizar este paquete de trabajo este resulta el menos difícil de hacer y por ende tendrá el menor valor a este elemento se le conoce comúnmente como pivote y se le coloca un valor de tres puntos de historia ya que todos saben cómo realizarlo una vez que tenemos establecido nuestro pivote lo que realizaremos será evaluar cada uno de los paquetes de trabajo o historias de usuario para esto lo que haremos será explicar cada uno de estos paquetes a todos los miembros del equipo y lo que hacemos será hacer una pequeña pregunta si nuestro pivote que todos conocemos tiene tres puntos de historia o tres puntos de dificultad cuántos puntos de historia tendrá la actividad que estamos indicando cada miembro del equipo sacará sus cartas y como en el póker no debe decirse ni revelarse la carta que cada uno seleccionó para este paquete de trabajo la idea es que no exista un sesgo ya que es común que si alguien indica un valor todos los demás darán valores similares o alrededor de ese valor en especial si la persona que indica el valor de la historia o el valor de dificultad resulta ser una persona con autoridad o el jefe ya que todos dirán valores similares una vez que todos hayan escogido una carta esta será revelada si todos los valores están cercanos se realiza un promedio si existe mucha diferencia se pregunta a las personas que tengan el mayor valor y el menor valor porque escogieron ese valor y después de la explicación se vuelve a realizar el ejercicio una vez que tenemos establecido el valor de dificultad de cada paquete de trabajo debemos establecer cuántos puntos de historia es capaz de realizar nuestro equipo y en función de esto podremos crear sprint que sean homogenios en donde tendremos una cantidad similar de puntos de historia a lo largo de todos los sprints además al asignar puntos de historia a cada sprint nos permite conocer la velocidad de nuestro equipo ya que si cumple por ejemplo 100 puntos de historia en el primer sprint podemos subir un poco más para el próximo sprint y de esta forma ajustar la velocidad de nuestro equipo en cada uno de los sprints finalmente existen programas de aplicaciones como www.planningpoker.com en donde podemos ocupar esta herramienta de planningpoker en nuestra computadora o herramientas como planningpoker.mx para android las cuales son muy útiles y nos permiten hacer este ejercicio de manera mucho más fácil en los recursos podrás encontrar información adicional sobre esta técnica recuerda revisar la información y aplicarla a tus proyectos hola y bienvenido a esta nueva clase en esta sesión vamos a revisar el cuarto paso de la metodología PM4R agile el cual es la asignación participativa de responsabilidades en este momento del proyecto vamos a definir quien hace el trabajo este paso es muy importante ya que podemos tener un plan excelente pero si no existe compromiso de las personas responsables no obtendremos buenos resultados recordemos que la agilidad dentro de un proyecto parte del trabajo que realiza un equipo proactivo con la madurez y talento suficiente que le permita ser autoorganizado y no requiera de un jefe a la cabeza que le dé órdenes ni asigne tareas a cada miembro del equipo un equipo ágil debe ser quien decida qué hacer y esté comprometido en completar las tareas del proyecto para lograr que el equipo tenga compromiso con el trabajo es necesario que las personas responsables de realizar ese trabajo participen durante el proceso de creación del plan y estén de acuerdo con la responsabilidad asignada algo que es útil para formalizar esta asignación entre el líder ágil y las personas responsables de una tarea o paquete de trabajo es utilizar un acta de asignación de responsabilidades en la que los responsables firmarán de manera que se formalice la asignación recuerda que es importante que cada miembro del equipo se autoasigne su propio trabajo para ese sprint ni el líder ágil ni tampoco el dueño del producto pueden designar actividades o tareas al equipo una recomendación a realizar luego de que se haya asignado las responsabilidades a los miembros del equipo es realizar una revisión de las cargas de trabajo para cada persona del equipo a fin de que no se sobrecargue a una persona sino tener un equilibrio en la asignación de cargas de paquetes de trabajo y tareas a realizar para realizar este paso la metodología indica que se puede llevar a cabo escribiendo en un post-it los nombres de los responsables y colocarlos en los trabajos correspondientes algo que debemos recordar es que no se debe asignar responsabilidades a quien no ha asistido a la reunión o no esté presente si fuera el caso el equipo debe comprometerse a informar a esa persona acerca de las responsabilidades que les han sido asignadas como resultado de este paso vamos a obtener el plan PM4R Agile con asignación de responsabilidades ahora que conocemos de qué se trata este cuarto paso realicemos en nuestro ejemplo en nuestro caso los miembros de nuestro equipo está conformado por Josefa como líder ágil además de Raúl Mirasol y Ricardo como miembros del equipo entre ellos se va a definir cuáles serán los paquetes de trabajo que se va a ir realizando en cada uno de los sprints en el primer sprint por ejemplo el cual es tener la tienda online implementada se puede tener algunas tareas como son a diseño de prototipo de la tienda online como vemos en este paquete de trabajo hemos desglosado en tres tareas que deben ser desarrolladas para completar al 100% este paquete de trabajo cada una de las tareas puede ser desarrollada por un miembro del equipo en nuestro caso vamos a considerar que el equipo ha decidido que debido a la experiencia que posee Marisol sea la responsable de realizar la tarea A por otro lado Raúl es designado por el equipo para realizar la tarea B y en cambio Ricardo será el responsable de realizar la tarea C de esta manera el paquete de trabajo para el primer sprint tiene responsables que en nuestro caso será todo el equipo del proyecto esta tarea la vamos a repetir con todos los sprints faltantes una vez tengamos listo toda la asignación lo que se va a realizar en conjunto con el líder ágil será revisar que no exista una sobrecarga de actividades para algunos de los miembros del equipo y de esta manera vamos a tener listo nuestro plan de asignación de responsabilidades ahora vamos a realizar una tarea en la próxima clase en la cual vamos a completar este plan con las responsabilidades de los próximos seis sprints recuerda que en esta tarea puedes hacer de tu proyecto personal así que busca tu equipo de trabajo y define quienes serán los que van a realizar las tareas para las diferentes actividades dentro de los seis sprints que tienes planificado hola y bienvenido a esta nueva clase por fin hemos llegado al último paso el cual es la implementación del plan PM4R Agile en los pasos anteriores ya desarrollamos un plan para los próximos tres meses ahora nos toca ponerlo en práctica y realizar el trabajo de cada uno de los sprints planteados para implementar el plan es necesario la participación del equipo el líder ágil y si es necesario los contratistas e interesados claves además para una participación activa vamos a utilizar técnicas como son las reuniones y el criterio de expertos como resultado de este paso vamos a obtener un conjunto de trabajos completados para realizar este paso la metodología PM4R Agile recomienda se utilice un tablero basado en la metodología Kanban este tablero va a mostrar los trabajos que se deben realizar en cada etapa del proceso de producción definido por el equipo construir este tablero resulta bastante simple ya que utilizaremos este tablero para cada uno de los sprints que vamos realizando en la primera columna de este tablero se coloca los trabajos que vamos a realizar a lo largo de todo el sprint en la segunda columna vamos a colocar los trabajos que están en proceso y finalmente colocaremos todos los trabajos que están concluidos este flujo de procesos nos permite generar valor y tener un flujo de trabajo como vemos en imagen el objetivo de utilizar este tablero es que todos los miembros del equipo conozcan cuál es el estado del sprint en cualquier momento y poder medir los avances que se van logrando al final del sprint el equipo debe tener todos los paquetes de trabajo historias de usuarios o tareas que estaban al inicio en la primera columna todos deberían estar ya en la columna final que es la columna de completado es importante considerar que si algún trabajo no se ha completado en el sprint este trabajo debe ser programado para el siguiente sprint pero recuerda que esta situación no debe ser recurrente ya que esto ocasionaría que los trabajos se acumulen lo cual tendría por consecuencia que no se cumpla con el objetivo del sprint por eso es muy importante cumplir con los trabajos planificados para cumplir con los sprints que están planificados también se recomienda que al momento que un trabajo dentro del sprint no se cumpla se solicite apoyo al super líder ágil ya que comúnmente cuando un trabajo no se cumple se da porque existen decisiones que necesitan ser tomadas por los interesados que están fuera del ámbito del equipo dentro de este paso además vamos a tener una tarea muy importante la cual es la revisión y la inspección ágil tenemos que considerar que la médula para tener éxito en esta metodología es que el equipo de trabajo tenga una madurez que le permita realizar un equipo con una autogestión esto debido a que la metodología PM4R Agile no tiene ninguna actividad de control del personal lo que existe son actividades de revisión y retroalimentación de los trabajos completados de manera que se pueda realizar mejoras tanto en el producto como en el proceso estos espacios de revisión se dan al final de cada uno de los sprints en el cual el líder ágil convoca una reunión en donde el equipo muestra el producto desarrollado al dueño del producto para su aceptación en esta reunión el dueño del producto proporciona una retroalimentación sobre el trabajo presentado además otro espacio de inspección y revisión se da con las reuniones diarias que el líder ágil puede convocar la cual puede ser opcional y se realiza de manera diaria estas reuniones son muy interesantes y muy buenas de utilizar ya que son reuniones cortas comúnmente en la mañana con todo el equipo y dura aproximadamente 15 minutos en estas reuniones se revisan cuáles son los avances y sobre todo cuáles son los impedimentos que existen al realizar alguna actividad o algún paquete de trabajo por parte de los miembros del equipo estos impedimentos deberán ser revisados por parte del líder ágil y solventados para la siguiente reunión utilizar herramientas como el tablero que vimos anteriormente nos permite de manera gráfica y muy fácil conocer cuál es el flujo de trabajo en el proceso que tenemos y cuando se empieza a acumular en alguna columna significa que se está creando un cuello de botella y que hay algo que está impidiendo seguir al equipo de esta manera esta herramienta nos sirve como un excelente indicador para que el equipo identifique problemas e impedimentos que se van generando recuerda que estos problemas o impedimentos se les tiene que comunicar al líder ágil para que esto los gestione y los resuelva de manera oportuna ahora conozcamos cuáles son estas revisiones y este espacio para monitoreo y control el primero es la revisión del sprint esta se enfoca en los trabajos resultantes es decir se muestra e inspecciona los trabajos generados al final del sprint si algún trabajo no cumple con los criterios de aceptación definidos por el dueño del producto se tiene que incluir en el siguiente sprint para su corrección como se ha mencionado anteriormente esta situación no es lo ideal ya que todo el trabajo comprometido en el sprint debe realizarse y cumplirse con las especificaciones dentro de este sprint la segunda parte para revisión son las retrospectivas del sprint estas se enfocan en el proceso que el equipo ocupó para generar los trabajos los debates en estas reuniones se deben tanto a lo que se hizo bien lo que se hizo mal y las cosas que se pueden mejorar los objetivos para estas retrospectivas son las siguientes definir cuáles son las mejores prácticas es decir cuáles son las cosas que el equipo tiene que seguir haciendo en el próximo sprint segundo cuáles son las mejoras en el proceso es decir cuáles son las cosas que el equipo tiene que empezar a hacer para el próximo sprint y de esta manera tener una mejora continua y finalmente debemos establecer cuáles son los problemas de los procesos y obstáculos que tuvimos durante este sprint de manera que estos elementos o estas cosas se dejen de hacer para el siguiente sprint este aprendizaje debe aplicarse de inmediato es decir todo este conocimiento lo ocuparemos en el próximo sprint de manera que este conocimiento no se pierda finalmente estos cinco pasos que hemos visto a lo largo de todo este curso pueden repetirse en diferentes ciclos de tres meses cada uno de estos hasta que el proyecto quede completo y de esta manera hemos concluido esta clase en la próxima clase vamos a hacer un resumen de los cinco pasos que hemos visto en esta metodología como ves es bastante aplicable y sobre todo es muy útil para realizarlos en nuestros proyectos es una metodología que personalmente considero muy simple de ocupar y de una manera rápida podemos hacer cambios y tener un equipo ágil y sobre todo que nuestro proyecto sea ágil lo demás y sobre todo y sobre todo